¡Vamos! ¡Es viernes! ¡Dale, que empieza esa jugo americana! ¡Así es! ¡Hola, hola, hola! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Bailá, váme, dale! ¡Qué color! ¿Cómo van a arrancar esto? ¿Se acuerdan de la práctica? 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 Hoy está la bomba atómica. Ella es sommelier, es mendocina y es Teuge Musaber, conductora de... ¡Esto! ¡Lajiste vino! ¡Lajiste vino! ¡Por qué tan linda! Trajo vino la señora, trajo vino y nos va a enseñar, ¿eh? Atenti, mucho programa por delante. ¿Quieren bailar? ¿Quieren arrancar arriba? ¡Pueden! ¿Quieren cantar? ¿Si cantan? ¿Al karaoke? ¿O qué? No sé, me encantaría. Canta cada muerto igual, dale. Al karaoke. ¿Hacemos bailecito? ¿No hacemos bailecito para agarrar? ¡Hace mucho frío! ¿Pero qué? ¡Montremos en calor! ¡Poneme un uvejado! ¡Mirá, Natalia! ¡Vamos! ¡Adivinen quién empieza! ¡Miren a la señora! ¡Empieza ella! ¡El baile de la silla! ¡Poneme un uvejado! ¡A ver! ¡Dale, Natalia! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Mirá, ahí va! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Mirá! ¡Tengo que cortar el cuerpo! ¡Vuelvan a hacer! ¡Esa! ¡No, mi pilota! ¡A ver, Juli! ¡Que me dejan más colo! ¡Mi cardio y el amigo! ¡Dale! ¡Vilota, no muevo! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡No voy a bajar los brazos! ¡Chico! ¡A ver, Bilota! ¡Hoy es 24 de mayo! ¡Algún día voy a poder mover las cadenas! ¿Cómo es, Natalia? ¡Vamos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Chicas! ¡Vos ponen el W40 a la cintura! W40 a la cintura, ponen. ¡No, tenemos ciático! ¡Estamos con el ciático! ¡Ahí, ahí! ¡Mirá ahí! ¡Ahí! 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 ¡Le separa de los sociáticos, querida! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 ¡Hoy nos visita Pepe Sibrial! ¡Hoy nos visita Pepe Sibrial! ¡Si se ha ido! ¡Es es fiel! ¡Tenemos un gran programa por delante! ¡Sí! Voy a anticipar algo, pero cuando esté Pepe Sibrial... Quédense acá si quieren, les cuento lo que tengo Poneme cuadradito Poneme cuadradito Se casa Hablé con la señora Tenés toda la data Y también vamos a tener a Yamila Speroni Que es la organizadora del evento Invitado, los looks de ellos Todos Es el civil Perdón, da para Cortaste hace 7, 8 meses Y ya te casas Ay que mala obra Por favor, no me hagas hablar O al revés, la vida es larga pero no tanto El hombre es de tu vida es largo, la mujer no Chicos, primero quédate en tu casa Quédate en tu casa Bueno, hace mucho frío Más del que parece Un locro, riquísimo Chukito, me preguntás dónde estaba Bueno, vamos a saber cuánto sale el locro también Vamos a ver cómo se hace Soy inútil del locro Yo pensé que llevaba lentejas No lleva lentejas No lleva lentejas No lleva lentejas No lleva lentejas Ah, ¿y papa? Menos cocina que Bueno, papa no sé No se va papa No, no Gusto y piachere Más nos vamos a enterar Queremos saber Chuki está ahí Seguimos con esta causa, ¿no? ¿Vos Gravia? Los vecinos en guerra Ayer tuvimos la primera parte de lo que es un escándalo en la ciudad de Buenos Aires Una guerra absoluta en un PH de colegiales Ayer te contamos y lo viviste La versión de uno de los vecinos Hoy vas a ver la versión de la vecina de arriba La que dice No podés poner ventanas No podés poner puertas Corazón, si tenés frío, aguantatela ¿Por qué le dice esto? Lo vas a tener hoy en vivo en un ratito Tenemos la otra parte Tenemos la otra parte Claro que sí Para contarte toda la historia ¿Con qué arrancamos, Julito? Decime vos Con Pepe Cibrián Que ya lo vendí Pero no importa Pepe Cibrián Que hoy nos acompañe Viene su marido Ezequiel Empieza la gira, ¿eh? Me encanta Empieza el comentario de la obra de teatro Qué lindo que es hacer teatro, chicos Tengo ganas ¿Cómo te vas a hacer? Autoconvocar Ay, ¿hacemos? Hagamos Hagamos Vieron que el AMS se va de gira, ¿no? Lo leí en algún lado Que se va a las angelitas Se va de gira A Córdoba, no, ahora Ya lo vi Muy bien Bueno, le vamos a preguntar a la gira Hagamos gira Bueno, Gus, arrancamos con el poder Arrancamos Porque si hay alguien Que se quiere ir de gira Deben ser los que viven En este PH Recuerden brevemente La historia Mariano Dice que compra Una unidad funcional En ese PH Y que no Le dejan Hacer ningún tipo de obra ¿Qué significa esto? Que no puede Poner puerta No puede Poner ventanas Vive Como si fueran Un gran hermano real Donde vos pasás por ahí Y ves todo lo que sucede Adentro Es peor que una casilla Que la gente se está muriendo De frío De verdad Realmente va a ser alarmante El frío que va a ser esta noche Este fin de semana Y recién estamos en Ni siquiera en junio Increíble Increíble La vecina tenía una ventana Que le miraba Derecho al living Y a la habitación Es decir Te ven cuando estás comiendo Te ven cuando estás comiendo Bolsas Nada No lo dejan hacer Nada Pero además de eso No lo dejan cubrir Su intimidad Su intimidad Es verdaderamente Angustiante Y ayer tuvimos la palabra De Mariano acá Acusando además A los vecinos De haberlos golpeado De tener un botón antipánico Y de tener una causa judicial Contra ellos Los vecinos dijeron Ah Así que él se victimiza Las víctimas somos nosotros Y entonces hoy tenemos La segunda parte De esta historia tremenda Que está sucediendo acá A 20 cuadras De donde estamos nosotros Y para eso Estamos con Paula Wilberger Con los vecinos de Mariano Con la otra campana Con la otra campana Hola Paula Muy buenos días ¿Cómo están? Buen día Les estamos mostrando el pasillo Que en este momento Está en total tranquilidad Pero que no se sabe Cuando puede llegar a terminarse Vamos a hablar con Claudio Y también con Mariana Claudio es el vecino De la unidad del fondo Y Mariana Es la que vive en el frente Sí Yo te pido que me hagas Un recuento desde el lugar ¿Cuál es el conflicto? Para todos los que ayer No lo vieron Volvamos a contar El problema Que tienen estos vecinos Que viven en un PH En una propiedad horizontal Dale Mirá Estamos ubicados Sobre la calle Conesa En el barrio de Colegial Es un barrio muy tranquilo Acá vos ves que hay dos puertas La primera La de la izquierda Pertenece a la casa Que da al frente Que está construida También en altura Pero si entras Por este pasillo Tenés acceso A la casa de Mariano Y también a otras unidades Del mismo PH Esto es Un lugar donde Si vos tenés que Hacer una modificación O construir O lo que quieras hacer Tenés que tener El consentimiento Y el permiso Del resto de los vecinos Y esto es lo que No está ocurriendo Esto que ves acá Es la obra De la casa De Mariano Y Lola La obra que no pueden terminar ¿Por qué? Justamente por el conflicto Que tienen Con sus vecinos Ayer escuchábamos La palabra de ellos Que están con un botón Antipánico Y están en conflicto Permanente Con los vecinos Pero ahora Lo que vamos a escuchar Es justamente El otro lado La otra versión Vamos a A ir para allá Ahora escuchamos A una de las víctimas Hay denuncias cruzadas Hay denuncias cruzadas Pero recordemos Que con la gente Vamos a hablar Supuestamente Según Mariano Y según algunos De los videos Que nos mostraron Son los agresores Son los agresores Son quienes No le permiten a él Poner una puerta Poner una pared Cubrirse del frío Realmente son Acusaciones graves Las que ayer hizo Mariano Acá en este programa Mira, Claudio Vive Es el dueño Del último De los departamentos Vamos a hablar Primero con él Él ya tiene Retorno puesto Los está escuchando Porque la verdad Que el conflicto Va escalando Y no sabemos En qué puede llegar A terminar Y qué van a hacer Estos chicos Se van a tener que ir A quién le van a vender Esto que está En estas condiciones Cuál sería la solución Claudio Te están escuchando Pamela, David Y todo el equipo Que está en el piso Buen día, Claudio Hola, qué tal Buenos días a todos Buen día, Claudio Qué tal, qué tal Hace cuántos años Vive usted en la propiedad Bueno Yo desde que nací Bien Y cuál es el conflicto Desde que nací Que vivo acá Sí ¿Cuál es el verdadero Conflicto de esa unidad? El conflicto en sí Bueno Él acá En la otra propiedad Lindera Él alquilaba Y bueno Vio la persona Que estaba En este otro departamento Falleció Se habrá hecho La sucesión Y vio la oportunidad De comprar Él compró acá Hasta ese momento Todo bien Sí Pero desde el momento Que él Se le ocurrió Construir Empezó Toda Esta parte Que él Se manejó Totalmente Fuera De lo De lo común ¿Por qué? De la tranquilidad De la tranquilidad Que teníamos acá Los vecinos ¿Pero por qué? ¿Me podés contar más? ¿A qué te referís con eso? Construir Él lo que pretende Es subir una pared Para que no lo vean Para cuidar su intimidad Para que los vecinos No lo vean por la ventana Que está siendo como un gran hermano Sí, sí, sí ¿Está mal eso? Yo No, no, no está No está nada mal Es más Yo en algún momento Tuve Trato con No solamente bien con él Sino también con Con su abogado Y Bueno Por principio Ya hay dos abogados Que le renunciaron a él Con lo cual La parte que manejábamos Con el abogado Creíamos que estaba bien En ese tiempo Él construyó Pero Pero no se entiende igual Porque una cosa no quita la otra ¿Por qué no lo dejan construir una pared? Una puerta Y te dejo que sigas vos Pero todavía no entiendo A ver Porque no importa Que hayan renunciado los abogados A ver La pregunta es otra ¿Por qué no lo dejan hacer la pared? A ver A ver Él Él por principio Él por principio Cuando demolió Y cuando empezó a construir No le avisó nada A ninguno De los propietarios De acá del lugar A ninguno Demolió la propiedad Porque acá había una propiedad Que él Evidentemente No le servía Entonces Él La demolió totalmente Entonces Eso nosotros No estábamos al tanto Un día Él tomó la determinación De manera unilateral Y ¿Y él no puede hacer eso En el reglamento? ¿Se le puede demolerla? No puede hacerlo Está prohibido Tiene que avanzar nomás En el reglamento En el reglamento de copropiedad En el reglamento de copropiedad Y en el reglamento de propiedad horizontal Él sabía que no podía Claro Que por lo menos Ya Que no le avisaba Al gobierno de la ciudad Y que no había ningún permiso legal Para hacerlo Mínimamente Por una cuestión de sentido común A los vecinos Vos sabés que tenés que avisarle A tus vecinos Una cuestión lógica Está bien Ahora Y bueno Eso no sucedió No, lo que yo veo No sucedió jamás Lo que yo veo Es que ese parece ser El inicio del conflicto Vos decís Tenemos una situación O éramos No digo amigos Pero teníamos Una relación de cordialidad Ahora yo veo un video Claro ¿Cuándo se rompe? En donde En donde Vos vas con otra persona Y le empiezan a A tocar la puerta Lo insultan No, no, bueno Bueno Contame esa ¿No podía volver a ver el video? Para los que no lo vieron Eso 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 A ver Eso es como contar El final de una película A ver El principio El principio de la película Evidentemente Él no lo muestra Porque no se ve Ajá Y no lo quiere mostrar Porque no le conviene A ver Vamos a hacer una cosa A ver Pará Dame un segundo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a mostrar el video Que él no se vea Y vos después contanos Qué pasa al inicio Que es la parte Que nosotros No tenemos Veamos juntos El video Por favor A ver Señor director Sí, sí, sí Sí, sí Si, si vos me golpeás ¿Vos sos tarado? ¿Vos sos tarado? No sé ¿Vos te vas buscando maldito? ¿De qué? ¿Casi más me...? No, tarado Porque casi más me golpea ¿Vos sos tarado? 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 Cada vez que yo soy La persona discapacitada A mí me llegas a hacer algo Para que te vas a meter La denuncia Ahora soy yo Tarado imbécil Casi vos me golpeás Imbécil ¿Vos sos tarado? ¿Vos sos tarado? ¿A mi marito? ¿Tarado? ¿A mí me llega a pasar algo Por tu culpa? La que te va a meter la denuncia Ahora soy yo Porque soy una persona discapacitada No podés hacer un maltrato a personas Tarado imbécil Y no va a ser mañana La que te golpeé Voy a ser yo ¿Me podés explicar Cómo llegamos a esa situación? Porque vos decís Hay una historia previa Que él no te la muestra Sí, bueno Esa es el final de la película Como quien diría Ajá El principio fue que A ver En ese momento Él pasa por la puerta Con su bicicleta Nosotros estábamos hablando acá Con la vecina de adelante Y mi señora La que está La que está ahí En el video es tu señora La que golpea la puerta Y la que grita En el video Claro La del video es mi señora A ver Ella A ver Es una persona Que realmente Es discapacitada Tiene problemas de epilepsia Y Es este No es que no es No evidente Pero por lo menos De un ojo No ve ella Pero a ver Se levantó Le decidimos Paso Pasó con la bicicleta Y él Con la puerta Le dice llanamente Por una cuestión de provocar Directamente Le pega con la puerta En la espalda A mi señora Entonces Ella Yo le abro la puerta Sale corriendo De esa puerta La de la entrada La de la calle La que da al pasillo La de la calle La de la calle Entonces Ella reacciona Porque obviamente Por impulso Y por el golpe Que le pegó Porque aparte No lo esperábamos Que hiciera eso Y vino directamente Se guardó dentro de la casa Con la bicicleta Apurado Para que no lo agarre Y entonces A partir de ahí La reacción de ustedes De tocarle la puerta Y reaccionar así Claro Vamos a hablar con Mariana Pero por suerte Por suerte No lo agarraste Porque da la sensación La verdad que se ve Una situación tan violenta Que si él hubiese parado Yo no sé cómo termina esto Porque él además Denuncia que después Hay otra persona Que lo agrede con un cúter No, bueno Eso es otra mentira Porque la verdad Decir que una persona De ochenta y pico de años Que es el papá de Mariana Dijo con un cuchillo No con un cúter encima En otros canales La verdad Si te muestro después Videos De cómo arman Toda una farsa En cuanto a A esa situación Es evidente Que es todo un montaje Es todo un montaje Claudio le hago una pregunta Pasamos el retorno a Mariana Bueno Por favor María Hola Mariana Y hola Claudio Y gracias por estar los dos Para él Perdón Para nosotros Es muy importante Tener la otra palabra Mariana Sí Vive en el PH de enfrente Es la hija del señor Que Mariano dice Que lo agredió Con un cúter Ella vive con su familia Allí Claro Y también Está acá para darnos su versión Vení Mariana Por supuesto Ayer hubiera sido lo ideal Tener a las dos partes Bueno Ayer tuvimos a Mariano Que es quien No quisieron No quisieron estar Al mismo tiempo Sí Yo les quiero agradecer A Claudio y a Mariana Es muy importante Tener la otra campana Lo que ayer decía Mariano Lo que me parece grave Es que anterior a él Había vivido otra persona Y que lo terminaron echando Porque le hicieron Este mismo Modus operandi De no dejarlo vivir No dejarlo construir Y que era como sistemático Él entendía Que esto Había pasado Había pasado en otra oportunidad En una oportunidad anterior ¿Es así? No No Nosotros la verdad Que entre los vecinos No solamente los que estamos Adentro del pasillo Siempre tenemos un buen trato ¿No existió otro vecino Viviendo en ese mismo lugar? ¿Que no lo dejaron construir? No Hay un dueño Hay otro dueño Que es el dueño Del departamento 3 Que se llama Guido Que lamentablemente No vive acá Vive en el exterior Vive en España Que está al tanto De todo esto Por todas las Cosas Falsas Que dijo Y entre todos Estamos tratando De darnos el apoyo Que necesitamos Para que se solucione Para que la gente sepa Que no es que nosotros Queremos Toda esta exposición Nosotros queremos Que nuestra rutina diaria Siga bien Día a día Está bien Pero Mariana Vamos al punto central Vamos al punto central Lo que dice Él Es que por ejemplo Había una ventana Donde Le miraban Toda su vida diaria Su intimidad Toda su intimidad Que no podía Tener una intimidad Eso No es así Eso lamentablemente No corresponde Desde mi parte ¿No es lo que estamos viendo? Nosotros siempre quisimos Poner una pared Ajá Pero si puedo hablar Sí, perdón Mariana Disculpame El dueño del departamento 3 Tuvo una O sea Tiene ahí como se ve O sea Es una ventana Y que no tiene una pared Que va hasta El final Digamos De su propiedad Nosotros muchas veces Inclusive Con la vecina anterior Tratamos de que él Suba esa pared Pero bueno No se dio El vecino que se fue a España Claro que seguido No se dio Y lamentablemente Se veía Se veía La La privacidad Pero nunca nadie Se quiso meter En la privacidad Del otro En ese momento Cuando este Señor Estaba de inquilino En ese departamento Nos respetábamos Respetábamos La intimidad Respetábamos La privacidad Nadie se metía con nadie No había ningún tipo De problema Nosotros en un momento Les pedimos Inclusive a ellos Que queríamos poner En nuestra medianera Una pared Porque ya llegó Un momento Que obviamente Nos molestaba No tener intimidad No tener privacidad Y no nos dieron Ese permiso Pero vos ¿Puedes ver Es de la ciudad? ¿Es de la ventana ahí Mariana? Mirando a esta A la propiedad A esta propiedad Que es la Es de hace muchos años ¿Es legal? Mariana ¿Vos heredaste? Pero es legal ¿Esto está probado? Porque si es Consiguiendo el mismo criterio Vos tampoco podrías Mirar para allá Con esas ventanas Porque son tan medianeras Pero como te digo Yo no soy arquitecta Pero nosotros hablamos Con arquitectos Mi abogada también Conoce un arquitecto Entonces es como que Esas son cosas que Se pueden llegar a acordar El tema es La convivencia diaria Mariana Pero para Siempre fue en escala Ustedes Ustedes no han hecho Algunos de los vecinos No han llevado También adelante Obras Sin autorización En otro momento O ahora O cuando sea Porque lo que decía Mariano Era que incluso Hay una cocina Construida sobre el pasillo Que las ventanas Hay obra hecha Que tampoco está autorizada Y esas irregularidades Las denuncian Pero eso es parte de mi casa Está bien Pero no importa Porque en esto de Entiendo lo que dice ahí también Paula Wilberger Sería lo mismo El mismo criterio para todos El problema de ustedes Es que no autorizaron la obra O que ustedes no quieren una obra Porque les altera Su día a día El ruido La molestia ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se soluciona esto? Mirá La verdad que Es hablar con abogados Y acordar Entre todos Los copropietarios Como corresponde Ante la ley Esperar que la fiscalía Responda Pero ustedes no quieren Que él construya O ustedes quieren que él construya Acordar Entre todos Cada cláusula A ver Es acordar No es solamente mis cláusulas O las cláusulas de él O las cláusulas de un vecino Mariana No le responde a la pregunta No, no Pero perdóname una cosa Mariana Es otra pregunta Mariana No va a terminar La pregunta de Julia Es por qué No lo dejan poner una pared Para que no se viera Su intimidad O para que no pase frío Pero él Empezó mal Desde el principio Ni siquiera hizo Una medianera Que se para No hizo un encadenamiento No hizo los cimientos No hizo nada O sea que por peligro Por resguardo Una ventana Pero espérame Necesitaría Seguir conversando Nosotros pusimos La ventana Que ellos dicen Que nosotros Tuvimos problemas Para que nos tapen Nunca tuvimos problemas Para que la tapen ¿A vos te autorizaron Esa ventana? Nosotros lo único Que les pedimos ¿A vos te permitieron Hacer eso? ¿O no? No, esa ventana Estaba hace años Años Ahora perdóname Mariana Mariana Dejame hacer una pregunta Paula Mariana Porque hay un tema Hay un tema Para mí que es clave Si me permiten Pero dejame Dejame hacerte esta pregunta Mariana Y ya seguimos Dejame hacerte esta pregunta Nosotros no necesitas Nunca quisimos Nunca quisimos Ni tuvimos ningún problema Con que nos tape las ventanas Lo único que siempre Le pedimos Es que hablemos Está bien Pero ahí quiero entrar Mariana Ahí quiero entrar Mariana Vos me decís Perdoname 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 Mariana Un segundo Ellos directamente Los taparon Mariana Y lamentablemente Como no hicieron Su medianera No la hicieron Solamente están Los ladrillos viejos Mariana Me dejás Me dejás Hacerte una pregunta Mariana Me dejás Hacerte una pregunta Vos decís Lo único que queremos Es hablar Vos sos La hija De la persona Que lo agrede A él en la calle Hagamos una cosa Veamos el video Y decime De cómo se llega A esa situación Porque eso es Todo lo contrario Hablar Por favor Señor director Veamos el video Y que Mariana Nos explique Su posición Sobre eso El video A ver, Mariana, vos me podés explicar cómo llegamos a esa situación, porque vos me decís, lo único que queremos es hablar, y yo lo único que veo es una situación de agresión. Pero nosotros no hicimos todo esto así, tan expuesto, nunca quisimos toda esta exposición, pero no porque no nos convenga, sino porque estamos esperando que justamente tanto el gobierno como la ley actúe como corresponde. No, no, pero contestame cómo llegamos a la agresión. Yo entiendo que vos no querés la exposición y querés que el gobierno... Pero eso pasó, lo estamos viendo, hay una agresión de parte de tu papá al inquilino, a la hora propietario. Pero mi papá en ningún momento lo puede llegar a tocar. Lo estamos viendo. Mi papá lo único que hace es tratar de empujarlo porque él se le vino encima y aparte lo que este señor hace es decir, ¡ay, ay, ay! y ni siquiera lo tocó. No tuvo... Mi papá no pudo tocarlo porque, de vuelta, es una persona mayor. Tiene un bypass. Eso lo estamos viendo. ¿Vos no reconocés lo que él dijo? Es una persona que es... Él dijo que lo agredió con un cuchillo, con un cúter. Estoy hablando... Disculpe. Sí, dale. Es una persona que tiene el físico, tiene todo el físico. Mi papá no, mi papá lamentablemente es un señor grande. Eso está claro en el video. No tiene forma de hacerle daño. Eso está claro en el video. Para aclararles algo, nosotros recién estábamos tocándole la puerta a Mariano y a Lola y claro, como están los vecinos acá en el pasillo, no pueden estar porque tienen una restricción de comunicación y además, claro, están con el botón antipánico. Por eso tiene que ser por separado. Está la policía. Recién nos dimos cuenta de eso, por eso le tocábamos la puerta y nos contestaban desde el otro lado que no podían salir para dialogar cara a cara ahora, ¿no? Durante la nota. No lo pueden hacer. Y por eso no lo podíamos hacer. A ver, vamos a avanzar porque acá está Mariano y Lola. Están escuchando todo porque ellos estaban del otro lado de la pared y de la puerta. A ver qué pasa, ¿no? Porque acá hay gente que en el video se ve que es agredida, pero ellos dicen que no. Ellos están escuchando todo desde acá. Paula, da la sensación que es imposible llegar a un diálogo. Vos estabas escuchando, niega la agresión. Sí, totalmente. Yo les preguntaba, ¿y cuál sería la solución? Porque ¿se podría llegar a una solución a esta altura? Si no dialogan. ¿Existiría la posibilidad de que ellos se junten y aprueben una obra que se haga bajo todos los términos legales que tiene que tener? Bueno, están ahí. Dicen que ellos no se van a meter más que ahora es tema de abogados. Y mientras tanto, mirá cómo están puertas adentro. Justicia es lenta. Puertas, digo, por decirlo de una manera, porque está abierto. Sí, demasiado. Sin puerta ni ventana. Claro. No se puede vivir en esas condiciones. No. Creo que tendría que haber una excepción de la justicia y hacerlo de manera inmediata. Eso es cierto. Ahora, de cualquier manera, yo no sé si Mariano tiene retorno. Bueno, también lo que estamos viendo, Paula... Sí, se le estamos poniendo. Bueno, Mariano, si ya nos podés escuchar. Digo, también lo que estamos viendo es que los otros vecinos de la unidad funcional están apoyando a Mariana, no están de tu lado. Entonces eso nos llama la atención. Los vecinos, el de atrás. Sí, claro, Claudio, el que salió a hablar recién. Claudio, el que salió a hablar, tenemos audios de él y su mujer diciendo que Mariana es una loca y que ellos nos daban el permiso y después se dieron vuelta. Y tenemos los audios, los podemos publicar, no hay ningún problema. Chicos, es cierto... No sé cómo... Pero una consulta, chicos, más allá que diga un vecino, autorizamos, no autorizamos, me parece que ustedes, al margen que están todos viviendo mal y en una locura, insultándose y con botones de pánico, van a tener que consultar porque acaba de venir el gobierno de la ciudad y va a decir, va a haber que demoler todo, porque esto ya corre riesgo, no puede cada uno construir lo que se le da la gana o como se le da la gana. Me parece que ya no es una cuestión de vecinos, ¿eh? Sí. Exactamente, nosotros tenemos planos hechos, planos ingresados. No es que hablamos con un arquitecto, como dice Mariana, ingresamos todos los planos al gobierno de la ciudad según la normativa. Ajá. Lola, ellos dicen que ustedes levantaron... Exactamente. Lola, Mariano, ellos dicen que ustedes levantaron una pared que es peligrosa, que no hicieron medianera, que la obra que han hecho es peligrosa. No, ahí está la medianera, ahí está la medianera. Esa es la medianera. Ok. Es una pared de 30. La pared de abajo es de 30. Porque me parece acá, Gúspame, que lo que hablábamos ayer también, lo importante analizar, además del conflicto entre ustedes, es si esa obra es peligrosa o las otras que hayan hecho, porque si no es como que cada uno decide... Y construye. La obra quedó en peligro porque no pudo ser terminada y hace un año y medio que está paralizada por esta gente. Ahora sí está corriendo riesgo porque hay grietas por todos lados. Sí, porque no nos dejan... No nos dejan ni siquiera reparar. ¿Qué hicieron un bus? Ni siquiera así. No, además, pero perdón, mirá esa situación afuera. Mirá esa situación afuera. Yo veo que hay un policía. ¿Cómo hacen? ¿Tienen que avisarle al policía, salgo a hacer las compras, que no salga mi vecino al mismo tiempo porque hay una restricción? Digo, no se puede vivir así. ¿Cómo es esa cotidianidad? Para no cruzarse. Nos cruzamos, no la... No, no la restricción de comunicación porque al tipo que lo quiso apuñalar no le pusieron perimetral. Que queremos decir que nos enteramos ayer a la noche por una persona muy allegada, que ese tipo se llama Saverio Di Pascua, que es dueño de un comercio muy importante acá en Belgrano. ¿Quién es? El padre de Mariana y Pascua. Pero tus vecinos niegan, ¿eh? Tus vecinos niegan que haya habido un intento de ataque con un arma blanca. Dicen que eso está totalmente inventado por ustedes. Todas las pruebas igual. O sea, ellos pueden decir lo que quieran. La comisaría está totalmente entongada con este señor. Pero ¿por qué? Pero esta es otra acusación que me parece que la deberían probar. Yo quiero, por favor, seamos responsables. Ya venimos diciendo lo del policía que lo amenazó. Está denunciado. Está denunciado. Está denunciado. Bien. Les puedo preguntar cuántas son las unidades en total. Está Claudio, tiene una unidad. Cuatro. Claudio, Mariana, Guido y la de ustedes. Que les pregunten a ellos por qué el de la unidad funcional número 3 nunca vino a vivir acá. Pregúntenle. Pregúntenle a Claudio y a Mariana. El que vive afuera es la persona que... Guido, ¿saben por qué no? ¿Por qué? Se fue a vivir a España. ¿Saben por qué nunca vino a vivir acá? Porque le hicieron exactamente lo mismo. Eso yo ya lo dije en todos los medios. Ellos lo niegan, ¿eh? Mariano, ya se lo preguntamos y lo niegan. Es que esto podría llegar a ser una serie de terror. ¿Están chateando con Guido, que tienen contacto con él? Bueno, no lo sé. Es lo que me dijo a mí en el momento de... ¿Ustedes le alquilaban a él? Estuvimos siete años alquilando ahí. Sí, lo que me dijo a él es que... Igual tenemos los chats de todo de Guido advirtiéndonos después de que compramos de estas personas. Tenemos los chats, también los podemos publicar, no hay ningún problema. O sea, yo no sé cómo esta gente le da para mentir tan fácil. No entiendo cómo pueden mentir y dejarnos de esta forma. O sea, diciendo además cualquier cosa de que nos pidieron de que hagamos allá una pared. Nunca nos pidieron nada. No sé qué está hablando esa señora psicópata. Yo quiero ir cerrando y tratando de tener todas las pruebas, todos los chats, las conversaciones, porque son dos versiones totalmente diferentes. Nosotros tenemos todo. Vamos a ir subiéndolo todo a PHB Berrena. No hubiésemos difundido nada. No se puede cerrar del lado de adentro de tu casa. A mí me preocupa cómo pasan la noche en ese lugar. Con el frío polar. Este tipo nos manda, este tipo manda a la comisaría y como él tiene todo el contacto de la comisaría, nos caen dos patrullas con ocho canas y nos amenazan. Por eso. Pero ¿cómo te amenazan? Por eso no podemos hacer nada. ¿La policía te amenaza? ¿La policía de la ciudad? Sí. Exactamente. Está denunciado, está denunciado. ¿Quién está denunciado mientras vamos a hablar con la policía? El que está denunciado, ¿el comisario o algún agente? Con lo cual... Un policía, un policía. Y tenemos también... Y hay otro que está también por hostigamiento. La comisaría 3C. ¿Podemos hablar, Paula? La obra paralizada, con lo cual si entran con un albañil y reinician la obra solamente, aunque sea para cerrar la ventana, llaman, denuncian, que están en falta, vienen y controlan. Claro, y se tiene que parar. Por eso no pueden terminar ni cerrar, aunque sea lo básico que es cerrar una ventana para no estar al aire libre. Paula, digo, una casilla pone bolsas. No puedo entender que esa gente duerma a la intemperie. Dejando de lado el litigio de la policía, los vecinos... No me parece menor, igual, Paula. Además, como sabíamos que esta gente es una manipuladora y mentirosa, está certificado por un escribano que nosotros vivimos acá. Hoy es el cumpleaños de Lola Encima. Ay, Lola, parte el alma. Está certificado por un escribano y está certificado por una arquitecta que nosotros hicimos todo bien, que está todo antirreglamentario lo de los vecinos, está todo certificado en un documento que lo vamos a entregar a la justicia. No lo entregaron todavía. Y tenemos los chats. La justicia jamás nos está llamando todavía, no nos llamó nadie, ni del gobierno de la ciudad, ni de la justicia. No nos llamó a ninguno de los testigos que hemos aportado. ¿O Mariano y Lola? Por supuesto. Todo, todo, un montón de denuncias, un montón de denuncias. Sí, pero además no se puede festejar un cumpleaños en esas condiciones, Lola. La verdad es que es tremenda, es tremenda la situación. ¿Qué les dirían? Si ustedes piensen que para esta fecha ella ya tendría que estar con la casa terminada y... Dos cumpleaños tuve yo que quería pasar acá, dos cumpleaños y no puede pasar. Mientras esta gente pasaba Navidad con ducha caliente, con baño, con cama abrigados, nosotros acá sufriendo. Dos cumpleaños que no puede festejar en mi casa, así son. Digan, que el público con sentido común vea y decida su decisión. Pero además no podés planificar, si ustedes tendrían intención de planificar traer un niño, una niña a este mundo, no podrían hacerlo porque en esas condiciones no podés. Si ni siquiera podemos tener a nuestros gatos acá porque se enferman, no los podemos tener. Ya vamos a subir cómo quedaron los gatos después de vivir acá un mes. ¿Qué hacen? ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Qué trabajan? Yo estudio y eres profesor. Yo soy profesor de educación física, trabajo en el ámbito de la rehabilitación. Me dedico a arreglar los cuerpos de personas con hernias de disco, con patologías de columna, procesos oncológicos, gente que está muy grave, con mucho dolor. A eso me dedico yo. Imagínate que una persona que dice que, como esta gente, que soy un violento y un delincuente, imagínate si mi trabajo lo puedo llevar a cabo a través del dolor de otras personas. Yo estuve seis meses sin caminar con dos hernias de disco, por eso me dedico a lo que me dedico, por la empatía que tengo frente al dolor. Esta gente es psicópata, no siente el dolor. Lola, estudia programación. Pero no estoy... Pero que lo cuente ella, Mariano, por favor. La pregunta viene, ¿cómo hacen para cruzarse, se turnan, para no dejarle la vivienda? Tratamos de no cruzarnos. Yo siempre trato de salir igual con él. O sea, trato de no salir ni entrar sola nunca, porque no puedo, no puedo verlos. ¿Te da miedo? Quizás, Fame, que no es una locura lo que se ve. Parece una película de terror. Siento que tiene que haber alguien mediando. Es una película, no parece, no parece. Es una pesadilla. A lo mejor del gobierno de la ciudad, alguien que pudiera acercarse como para... Yo entiendo que está la justicia. Nadie, nadie. El tipo tiene contactos con un inspector también, que nos consta que eso no lo denunciamos, pero estuvo cuando el policía lo amenazó a él y llamaron al inspector y vino en cinco minutos, Mariano Laudano, que Mariano estaba quebrado acá, sentado diciéndole, mirá cómo estoy viviendo. Y el inspector agarró y le dijo, yo con violentos no hablo. Y se fue a hablar con el policía que lo amenazó a él. Lo que pasa es que... A ver, está judicializado, Lola, está judicializado. La única instancia que a mí se me ocurre, pero que es una instancia previa a llegar a las últimas consecuencias con la justicia, es una mediación judicial. Claro. Lo que pasa es que da la sensación... De que ninguna de las dos partes está considerando, sentémonos a una mesa y resolvamos esto. Yo creo que la mediación es aceptar lo que dice cada uno. Nosotros sí, desde el vamos, de principio, nosotros sí. Todo el año pasado le estuvimos mandando los planos. Te voy a mandar los chats del abogado con esta gente. Nos bicicletearon durante nueve meses. Nosotros, de palabra, diciendo por favor, nuestro abogado diciendo por favor, estos chicos necesitan resolver el tema habitacional, que están desesperados. Ellos lo sabían, que yo no podía alquilarlo más a la unidad funcional 3 por la inflación y la falta de alquileres. Igualmente, la controladora Diana Cariboni del gobierno de la ciudad dijo que para hacer los arreglos que tenemos que hacer, estamos amparados por el artículo 5.1 del código de edificación. Y que, nada, ella no nos va a dar el permiso, pero estamos amparados por la ley. Ayer lo aplicó, Cristina Politi. Sí, ayer lo explicó Cristina Politi, que ustedes tienen ya el derecho de poder hacerlo. De poder hacerlo. Sí, por el tema. Cada PH tiene su... Nadie nos dijo, nadie del gobierno de la ciudad nos dijo, nadie del gobierno de la ciudad nos dijo. Ahora, mi pregunta. Hay algo muy turbio, hay una olla muy turbia en este lugar. Mi pregunta, para Lula o para Mariano. Salvo raro, que no se llegue a un acuerdo, todo está mal. Y es increíble que haber expuesto las dos partes y que nadie, porque generalmente suenan teléfonos y esto se resuelva. Lo que pasa es que mientras esto se resuelva, a ver, yo te soy sincero, Lola, te soy sincero, las temperaturas de este fin de semana van a ser un frío absolutamente polar. Yo quiero creer que ustedes no van a dormir ahí. ¿No les importa? ¿Cómo hacen? Pero no se pueden ir y dejar todas las cosas así. ¿No les importa? ¿No les importa? Si está todo abierto. Pero vos sabés el frío. Mirá, esta gente no tiene nada. A nadie le importa. A nadie le importa. Eso es increíble. No hay sensibilidad. Estamos lavando ropa, tenemos la heladera, tenemos la cama. Mirá si no voy a vivir acá y voy a dejar todas mis cosas acá. Estás todas mis cosas acá. Es que eso pensaba Mariano también. Lo que pasa es que no resistimos y cada tanto tenemos que ir a bañarnos a la casa de unos amigos, a comer a la casa de unos amigos. No tenemos cocina, no podemos instalar una cocina, escuchame. Dale, esto es vida. Bajamos de peso 5 kilos cada uno. Mirá mi cara. Como existe una restricción perimetral, no pueden hablar las dos partes a la vez. No hay perimetral, es de comunicación. Bueno, pero tampoco pueden hacerlo. Escucha de comunicación. Claro, pero no pueden hacerlo. Entonces, Paula, te pido la palabra de la otra parte. No, no queremos. ¿Te parece, Paula? Vale, vamos a verlo. Dale. Sí, dale. Igual, Pame, a esta altura me parece que la justicia o que sea... Esperamos el retorno y ahí vamos saliendo. Paulita, la justicia tiene que resolver esto por arriba de los vecinos, de los escándalos, de la policía, de los reglamentos imaginarios que tiene. La justicia es decir, esto es así y se respeta. Se tira, se construye y punto. También entiendo que los chicos van a decir, bueno, vas hacia otro lado mientras tanto, pero están todas sus cosas. No es fácil, ¿a dónde te vas a ir? Te dice que no puede alquilar más. No puede alquilar más. Claro. Como está la cosa, ahora además, pagar de otro lugar o ir a molestar, entre comillas, a algún familiar. Claro. Sí, también tenemos la situación de que hay un policía ahí en la puerta que uno supone debería estar dando una ronda para la seguridad del barrio. Está parado ahí. Parado ahí, ¿no? Por un conflicto vecinal. Claudio tiene retorno. Ahí está. Bueno, ahora te va a escuchar Claudio. Se va a poner el auricular. ¿Qué ruido se escucha? ¿Están haciendo obra? La iglesia está construyendo. Están podando. Están podando. No, están de espacio urbano. Están podando árboles en la cuadra siguiente. Por eso el ruido. Están escuchándotelo dos. Mariana, del PH del Frente y Claudio, del último, del fondo. Hola, bueno, Claudio, ¿te conmueve ver a Lola llorar angustiada y que no puedan tener, no sé, una vivienda digna? ¿Qué te pasa cuando escuchás a Lola? Mirá, a mí, no, no, yo, perdoname, voy a descreer de todo esto porque es todo parte de un armado que lo maneja muy bien, pero estaría muy bien para una ficción de suar. ¿Un armado para qué, Claudio? A ver, esto es todo un armado porque ya desde lo que ellos dicen que el padre de Mariana los amenazó con un cuchillo. A ver, ellos acá violaron dos clausuras, no, dos de las que son visibles, dos clausuras. Y encima el tema ya está penalizado mediante una fiscalía. Entonces imaginate que lo que hoy por hoy le estamos prohibiendo no somos nosotros, es el gobierno de la ciudad. Claudio, ellos dicen tener chats con vos previos en donde vos te ponés del lado de ellos y calificás de una manera no muy feliz a tus otros vecinos. No, 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 mirá, yo les dije muy bien a ellos que yo no tenía problema que ellos construyeran y que los dejara tener su propiedad, porque es lo que corresponde, que cada uno puede llegar a tener su casa, su casa propia. ¿Y entonces? Pero el tema no es el qué, sino el cómo. ¿Se entiende? Acá hicieron las cosas mal desde un principio y se portaban muy mal con todos los vecinos. No, 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 no. Esto es todo, te vuelvo a decir. ¿Vos nunca hiciste calificativos? Parecen ellos. Pero perdóname, ¿nunca hiciste calificativos despectivos sobre tus otros vecinos? No sobre ellos, sobre tus otros vecinos. Sobre Mariana, por ejemplo. No, 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 acá, a ver, no busquen pelearnos entre nosotros porque, a ver, yo acá soy, de todos sería, de todos acá yo soy el más viejo de todos los vecinos, convengamos. Ok. Conozco todo el historial de los que estaban y de los que no están. Y hoy de toda la gente nueva. Acá, más allá de las violaciones que se hayan hecho... Guido. No, no, se fueron, fallecieron esas gentes. No, no vive en España. No, Guido está en España, pero Guido está en España. Llámenlo Guido sin ningún problema. Guido está en España por una cuestión laboral. Él puede hablar mejor que nosotros. Vamos a tratar de unir todas las partes, vamos a tratar de hablar con el gobierno de la ciudad y entender por qué esto no se activa de manera inmediata, es increíble. Nosotros estamos todos unidos para que esté todo mejor. No parece, pero el margen... Yo la verdad, lo único que quiero es que todos los medios piensen que nosotros sí somos una familia, tenemos hijas chiquititas. Sí, los chiquillos no pueden tenerlos. Pero también son una familia y están durmiendo con frío, creo que es una locura también en este aspecto. Yo tengo nenas chiquititas, tengo nenas de 9, 7 y 5 años. No tiene nada que ver igual. No pueden tener, no pueden ni pensar en traer un chico al mundo ahora por estas condiciones en las que están viviendo. Pero no vienen acá, ellos tienen otra casa en donde pueden ir. Yo no tengo otra casa. Yo ayer, lamentablemente... No importa eso. Claramente acá no hay voluntad de arreglar. No hay ninguna voluntad de arreglar. A los dos y esperemos que pueda llegar a buen puerto. Ya vamos a volver, vamos a volver porque vamos a llamar desde producción, vamos a buscar una explicación porque si hay... Es obvio por cómo se creó y cómo se expandió todo este tema. Bueno, bueno, sí, cómo no. Vamos a hablar en realidad... Y con alguien del gobierno de la ciudad en realidad, porque ni siquiera Guido. No, pero para saber... Acá hay vecinos que quieren hablar, quién tiene razón, quién no. ¿Qué dice el reglamento? Esto es clave. ¿Quién tiene razón? Y que no pasen la noche así. La verdad que no pudo entender que no te duela el alma de que personas viven en esas condiciones y que de vos dependa. No lo puedo creer. Pero ¿dónde está Chukito en un día como hoy con este frío? ¡Ay, qué rico! ¿Me escuchan? ¿Ya me están escuchando ahí? Estamos en el mejor móvil de la historia de la televisión, señores. Estoy con el prócer del locro, Sebastián, con nosotros. Apláudanlo, que está ahí. ¡Apláudanlo! ¡Leva! Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Con la mandíbula caída. Que no solo sabe hacer locro. Claro. Muchas dudas. Sabe la historia del locro, porque vamos a aprender sobre el locro, porque escuché por ahí que no tenían ni idea cómo hacerlo. Yo tampoco, menos que menos. Así que Seba nos va a enseñar. ¿Les parece? Vamos, Sebas, a... Porque me dijo que hay tres tipos de locro. Vamos a escuchar a Seba, que es el que sabe. Bueno, para el que dijo lenteja, tengamos en cuenta que la lenteja es un plato típico español, y que el locro es autóctono nuestro. Bueno, mezclé y tan cestros. Viene de los indígenas que estaban acá. Exacto. Ojo, nosotros tenemos heredada toda la cocina española por la gran inmigración española que tuvimos, y no nos olvidemos que es nuestra madre patria. Pero Seba, un buen locro... Y hay una fusión importante en la cocina. O sea, un locro posta a posta no lleva lentejas. ¡Pero no! ¡Va a llevar lentejas! ¡No, pero acá! ¡¿Cómo va a llevar lentejas? Nunca nadie tuvo esa duda, señora. Nunca nadie. Las lentejas son lentejas y el otro es locro. Yo quiero que ustedes sepan... Por otro, sí. Garbanzo. Y acá Seba me está contando que hay tres tipos de locro. Quiero que sepan ustedes los tres tipos de locro que hay. Capaz que la Juli tiene razón. Bueno, el locro que hacemos nosotros es el locro pulsudo. ¿Qué característica tiene el locro pulsudo? Pulsudo. Que el locro pulsudo, que es un locro más cremoso y bien cárnico. Ese me gusta. Con abundante cantidad de carne. Queremos. Ese viene con el número de examen, ¿no? Corizo colorado. Seba, pero que sea más cremoso... No, este no se necesita el examen porque tiene ingredientes de buena calidad. Muy bien. Muy bien. Ni siquiera patalgina. ¿Por algún ingrediente en particular? ¿A diferencia de los otros? ¿Por la grasa? ¿Qué es lo que lo espesa? ¿Carne? Lo que le aporta esa cremosidad es el zapallo plomo, que lo tenemos acá. Ok. Zapallo. Es este. Sí. Ah, mirá. También nos vamos a negar que los tipos de corte de carne que se utilizan son muy ricos en colágeno. Son cortes para guiso. Sí. Que tienen una cocción larga y eso también le aporta cuerpo y sabor al guiso. Bien. ¿Cuáles serían esos cortes, por si uno lo quiere hacer en casa? Mirá, acá particularmente, o sea, lo que se pueden utilizar son los llamados cortes de segunda o tercera calidad. Mirá, que no quiere decir que sean malos, sino que son los cortes apropiados para este tipo de plato. ¿Cuáles son? Puede ser el oso buco, la paleta. Paleta. Oso buco, paleta, roast beef, el rabo, la palomita, la tortuguita. Son esos cortes de cocción larga. Bien. El pernil. Nosotros usamos roast beef, pernil de cerdo. Que son los más económicos. Claro. Usamos cueritos. Ayuda a eso. Son los más económicos y son riquísimos. Exactamente, porque es un plato de origen económico. Claro. Pero lleva mucho. Exactamente, como un buen plato popular. Pero muchos ingredientes, ¿no? Un laburo bárbaro. Tremendo. Un laburo. Me saco el sombrero con la gente que hace el ocro. Y sí, sí. Sí. Vos pensá que este ocro se arrancó a las 7 de la mañana. Claro. Yo calculo que en media horita va a estar a punto. Mirá. Dicen algunos que se va de un día para el otro es mejor o con unas horitas, un par de horas se alcanza, que se asiente, que tome sabor. ¿Cuál es tu receta? Eso es muy cierto. Todos los platos de guiso. Como sabe. Y un día para el otro quedan espectacular. Es una forma de levantar la calidad. Y ustedes están viendo acá el locro en unos potes de helado y se preguntarán por qué. Bueno, esto es por el traslado, Seba, contanos. Bueno, hoy yo acá lo serví frío porque mucha gente va a venir para no hacer cola mañana. Nosotros somos un local para llevar. No tenemos mesas. Muy bien. Acá es para retirar. Bien. ¿Cómo es? ¿Cómo lo buscamos? Estamos en el barrio de Flores. Entonces... Se come mañana, ¿no? ¿Arroba cuánto? ¿Cómo lo buscamos? Acá... Esto Ramón Falcón y Membrillar, Falcón 2-2. Acá hay que venir, Pame. Acá hay que venir a hacer la cola. Ah, bueno, te mando el... El que no quiera hacer una cola tan larga, tiene que venir hoy. Y para eso se lleva el locro frío. Por eso exhibía acá este locro frío. ¿Cuántas porciones centrales? Y tiene un secretito esto, porque esto no es... Te llevas... Esto es un kilo. No, este es el pote de kilo. El pote de kilo de helado. Claro. Un kilo de 200 de locro. Ahí va, un poquito más. Un kilo de locro. Claro. Un kilo de... Bueno, pero yo veo esto y para mí es un kilo. Pero esto tiene un secreto, porque es este el secreto. El verdadero secreto del locro. Ah. El picar. La grasita colorada. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Es una mezcla de picante con ácido. Bueno. Es que para mí es clave. Al que le gusta ese mezclado... Como es clave el pancito. Exacto. Todo es clave. Y la acidez le aporta mucho al locro realmente. Las dos cositas. Y además, además, porque el combo es completo. Fijate, fijate, fijate. Mirá, 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 mirá. Un pancito. Este es un pancito hecho por nosotros. Mirá, mirá. Lo va a partir en vivo, mirá, ¿eh? A ver. Pancito. Sí. Yo me quedo a comer acá, ¿eh? Sí, obvio. Esa porción, ¿para cuánta gente es? Nosotros somos una pizzería. Claro. Pan pizza. Esta porción, el pote grande, acá nosotros decimos que es para dos. Ok. Es abundante para dos. Ajá. Se va. Si es lo único que vas a comer. Sí. Si no va... Sí, quedás. Dime. No, perdón. ¿Cómo quedás que el locro el 25 de mayo? No sé cómo lo calentás, porque ahí está un poquito más sólido porque está frío. Lo tiro ahí de una, le echo un chorrito de... Justo tocaste un tema... Caldo, agua, ¿qué hago? Un tema clave. Eso quería explicar. Primero, este envase es para transportar. Si vos lo vas a llevar hoy, cuando llegás a tu casa lo tenés que pasar a un bol de vidrio, a ser inoxidable o plástico. En lo posible con tapa y lo guardás en la heladera. No es necesario frizarlo. Todo el locro que se llevan hoy, para mañana no es necesario frizarlo. Ay, te lo pido. Se puede frizar porque nunca estuvo frizado. Y me imagino el humito, el locro caliente, voy a llamar a la mesa. Ahora volvemos, Chiquito, ¿eh? Pero ¿con qué se acompaña? Sí, porque aparte tenemos empanada también, Pam. Ahí vamos, ahí vamos. Quiero linkear con Musaber, ella es Sommelier, Eugé, vení, Julita. Dos mendocinas que saben mucho de vino a las señoras. Sabemos tomar. No solo tomar, sabemos. Usted es el que sé, vos también, Julita, acá. Yo me quedo detrás, soy como una especie de... Por acá, por favor, ahí vos. Nuestra reina. Chiquita, no se peleen, las dos saben más que yo. Ya llegó Pepe Cibrián, qué linda visita. Les voy a decir una cosa. Sí. Pepe Cibrián, me lo encontré, espléndido como siempre. Ay, lo saludé, mi amor, hoy hablé de vos. Quiero que lo cuente él. Y me dijeron que está separado. Tras la pausa, vamos a contar todo. Todo. Porque hay alguien que se animó. Vamos a hacerlo todo tras la pausa. Tras la pausa, ¿cómo es? Al aire. Al aire. Ay, yo al vino, al vino. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también es traje. Ya volvemos con desayuno americano. Quédate ahí. Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un tequero. Es que sin vos no la estoy pasando bien. Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo. Y es verdad, pero pensándote. Miénteme, pero no me hagas sufrir. Que todavía te quiero, aunque ya no me seguís. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única. Con tecnología Bioactive. Que te harán desengrasar en una sola pasada. Rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón. ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Asia Top cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí. Son 2.000 pesos. Que disfrutes de tu bienestar. Recuperá tu vida con Asia Top. Para vos que deseas más perfume en tu vida. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado. Ahora con 10 veces más perfume. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Especialmente testeada en pieles con psoriasis. Con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación. Nueva Línea Caladril Cuidados Intensivos. ¡Adrián! ¡No me suelten! Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus Cápsulas Blandas. Con rápida y doble acción. Impactan el foco del dolor apagándolo. Y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus. Alivio efectivo y potente contra el dolor. La piel es un órgano sensible que puede sufrir sequedad. Especialmente la piel de la vulva. Gel hidratante y lubricante Evagina. Hidrata y lubrica aliviando la sequedad y la tirantes. Único con ácido hialurónico L-arginina y aloe vera. Aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Hidratación duradera. Lubricación superior. Para la piel de tu vulva, Evagina Gel. Seguí disfrutando de grandes marcas con promos que son un fuego hasta el 2 de junio. Aprovechá descuentos exclusivos hasta 45% off en grandes marcas. Pedí tus platos favoritos por menos de 7.999 pesos. Solo por pedido ya. Dolor de panza, cólicos, hinchazón. Conta hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hepatalgina 9 hierbas. Remember me, I'm the one who had you, baby. Remember me, I'm the one who had you, baby. Remember me. No hay plata. Pero hay dolor. Por eso Geniol congela su precio hasta 2025. Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año. Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Forte en todas las farmacias del país. Seguí disfrutando de grandes marcas con promos que son un fuego hasta el 2 de junio. Aprovechá descuentos exclusivos hasta 45% off en grandes marcas. Pedí tus platos favoritos por menos de 7.999 pesos. Solo por pedido ya. Soy alérgico y si cambia el clima, obvio que me gasto el sueldo en pañuelitos. Soy alérgica y obvio que parece que recién terminé de ver Titanic. Soy alérgico y obvio, elegí el peor trabajo del mundo. Soy alérgica y obvio, para que se me pase rápido, tomo Alernix. Soy alérgico y obvio que las cápsulas blandas de Alernix me alivian los síntomas tres veces más rápido. Para la alergia, nada más rápido que Alernix. Obvio. Arrugas, serum o no serum. Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio, porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. El movimiento avanza y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratizalil CBD en todas las farmacias del país. Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeroportos Argentina. Tu viaje empieza acá. Várices. Arañas. Aparecen en tus piernas cuando la sangre no fluye. Cuando las válvulas de las venas no cierran correctamente, la sangre no retorna y se acumula en las piernas. CBP Flevo es el primer flevo tónico de venta libre que aumenta la tonicidad de las venas, estimula el drenaje linfático y favorece la microcirculación. Disminuyendo varices y arañas. Solo este mes, aprovecha el pack doble de CBP Flevo a un precio increíble. Maybelline New York y Tini presentan la nueva edición limitada Music Collection con Super Stay Mate Inc. En seis tonos mate que duran hasta por 16 horas. Y dos nuevas paletas de sombras para un look imparable. Nueva colección Music Collection de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. No usás pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro. Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. Cocinar para uno gastando para cuatro. Prefiero pedir. Pedido ya. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la cúrcuma. Ahora tenemos las articulaciones así. Como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Es verdad. Con Infiltrex volvió a moverte. Muchachos. Nos faltó uno. ¿Alguien está para jugar? Cuando no sepas qué hacer, pregúntate... ¿Qué haría Messi? Sí, yo jugaría. Estoy, pero no atajo. ¿Qué haría Messi? Yo se lo buscaría. ¿Qué haría Messi? ¿Hay alguien a traer la barrera? Ah, pero le ponen al arquero entonces. ¿Querés canjear tus puntos por la nueva camiseta? Dale. Hace como Messi. Vení a YPF. Paga con la app. Canjea tus puntos Salud Club y llévate la camiseta. Qué lindo es ser hincha de Argentina. Ya descubriste la frescura del turquesa, entonces descubriste adermicina facial humectante. Una bomba de hidratación. Renueva los niveles de agua para una piel tersa, suave y revitalizada, con mucha más elasticidad. No testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos. La frescura la tenemos nosotras. Y a un super precio. Descubrí adermicina facial. Esa mancha de orgullo no se lavan porque queremos que sean imborrables. Ana te invita a participar por una de las camisetas de la selección con las manchas de orgullo. Es un sentimiento. Aguante Argentina. Aguante Ala. ¡Prepárate en junio! El Martín Cierro está en América. Estamos en vivo, estamos al aire, señores. Estoy un poco descontrolada la cosa. Estoy con dos señoras que saben mucho. Una familia de hace muchos años ya, Eugenio. Sí, sí, dos, tres. Bueno, la señora no hace tanto, pero sí, de mendocina las dos, que lo tienen como en las venas. Sí, el vinito sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me pasó de medio más intriga de aprender y dije, bueno, va para estudiar. Está estudiando la señora, Juli. De llevarlo más en profundidad. Sí, además que tiene que ver la somelería con la comunicación. Es el servicio y es la comunicación del vino, de contarte a lo mejor cómo hacen los que hacen y qué cosas buenas tienen y cómo se comen. A mí mi sensación también es que lo contamos mucho de atrás para, o sea, lo estamos contando por el final. Entonces, a veces queda como un poco lejano para la gente del otro lado decir, ay, que el vino y la copa y andamos ahí. Claro, claro. Bueno, pero ahora te lo planteé diferente. Mira ese locro detrás. Ese locro es como que ese marida se lo aplique de grande. Yo para mí iría muy bien con un Malbec. O sea, lo haría bien criollo, bien argentino. Estamos tan reconocidos a nivel mundial con el Malbec. Uno dice Malbec, pero ayer me pediste Cabernet Franc. Ah, bueno. Me lo pediste vos, no tenía. Te traje un Cabernet Sauvignon. Pero Malbec había. No, pero va bien, ¿sabés qué? Es que hay que contar que cuando es una comida con mucha grasa, que vos lo sentís en el cuerpo, en el paladar, necesitas un vinito que te saque un poco de eso, como que sea más astringente. Sí, así es. Y que tenga un poquito de acidez, ¿no? Porque le estamos poniendo grasa con la comida, le vamos a poner un toque de acidez y eso tiene un poco el Malbec. Y eso es que sería como maridar, hacer un equilibrio perfecto. Un equilibrio entre la gastronomía y el vino. Bueno, porque este es mito realidad, que la carne roja con vino rojo, la carne blanca con... Ajá, sí, bueno, una vez mi profesor me dijo eso. Vos tenés que ver también si es un vino blanco que sea una carne blanca, un pescado, un pozo. Pero eso entonces, ¿verdad? ¿No es mito? No sé. Ah, chico, se toma con todo su negocio. No, no, la verdad es que en la teoría, ¿sabés qué pasa, Pam? En la teoría era así, siempre ha sido así. Depende de dónde estudiás, por ejemplo, en la Escuela Argentina de Somería, lo que te dicen es, no dijimos nada, como que las cosas son así. Sí, arranquemos, chicas. Arranquemos y nos pude charla este que tenemos acá. ¿Y qué vamos a aprender? Bueno, vamos a ver. Si tenemos acá un espíritu libre, un escaurú. Con esto arrancaríamos, sí. Que eso es otro que decíamos en el corte. Todos hacemos el espumante al final y en la, digamos, esa es la teoría que tenemos todos, pero en realidad, ¿no? Un poquito, un poquito, ¿no? El espumante va primero. El espumante va primero, claro. El espumante es como que te abre el apetito, te abre la boca, los gustos, las papilas degustativas. No hacía falta. No hacía falta. Pero entonces el espumante debería ser antes que todo. Sí, siempre, siempre. Vamos primero con un extra brut, con un espumante y después vamos con el espumante. Charla, que charla, que charla. Y después, ¿qué sigue? Y después empezamos con un blanquito. Les voy a dar a mis compañeros. Un blanquito. ¿Qué tenemos acá? Sí, o un tinto. ¿Qué te parece, Juli? ¿Qué te gustaría? Pero, ¿qué sigue? Ahora el próximo, claro. Pero, ¿qué es? El chardonnay, ¿no? Sí, el chardonnay. Un extra brut. Acá tenemos otro espumante y acá tenemos un blanquito que no estoy viendo la etiqueta, perdón. Sí, ese es, bueno, son todos de altos, ¿eh? Gracias, gracias. A ver, Perén, acá tenemos un chardonnay, dos largos. Un 19, Gran Reserva, quiere decir que ha estado guardado un poquito de madera. Exacto. Entonces, cuando dice Gran Reserva... Tiene un poquito más de cuerpo. Tiene madera. Ay, si chicas, háblenme en criolla, bájenme. Ok, bueno. ¿Qué significa Gran Reserva? Cuando ves un vino, decís, ¿es más caro? No, puede ser, sí. Generalmente, el vino es más caro. Estuvo guardado un tiempo. En barrica, exacto. El jugo de uva estuvo guardado tomando un montón de... Madera de la barrica. De la barrica esa, que tiene a veces tratamientos y cosas, pero entonces hace que en tu paladar... Exacto. Sea más astringente. Tenga más cuerpo, sea un poquito más pesado a eso, vamos. Bueno, vamos. En gruio, Juli, vamos. Y el próximo vino, mientras vos te vas sirviendo y Juli lo probaste. Ok, bueno. Cositas que me dan... Dicen que el vino, bueno, siempre la etiqueta para adelante. Así es. ¿Cómo sirve un sommelier? Lo agarra acá o lo agarra así, ¿no? Como vos quieras. Como que en la escuela me dicen ahí tú que cuando yo haga servicio. Pero depende de la botella también eso. Si tiene culito. Si tiene culito, lo agarras de abajo y ahí te va a ser más cómodo. Y si no, lo agarras del cuerpo directamente. Yo también debería hacer así. Eso no tiene tanto culito. Y hacer así, ya no se hace el rulo ese que se hacía. No, pero eso no es para el tinto, el rulo para que no te haga la bota y te ensucia el material. A mí me dicen como que era medio show hacer todo ese rulo así, entonces simplemente la gotita turc. Y si tenés, si sos sommelier, tenés un cristal que se llama el repasado. Sí, sí, sí. Si tenés... Pero sería así. Y un poquito como para degustar, porque también esto hace que puedas sentir que... Exactamente, claro. Sí. A ver, vamos ahí. Bueno, pero este chardonnay, ¿qué comes con ese vino? Mirá, a mí me encanta empezar... Con que lo maridaste, dice así. A mí me encanta empezar el maridaje con los blancos. Unos quesitos. Unos quesitos, un poquito de miel. Me gusta. ¿Le ponemos... ¿Es particular, Eugen? ¿Algún queso más picante, más suavecito? ¿Viste que viene como... Sí, un gruyer, quizás un queso de cabra. Quesos varios. Hay varios, sí. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuál no va nunca? Con un... No sé, un roquefort así, muy fuerte. Roquefort no va de entrada. Chao, no. Va de todo. Va de todo. Va de la boca. ¿Se muere por venir a casa? ¿Viene el cobre, el louta? No, no, pero... ¿Quieres queso, el louta? Vení. Bueno, venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Si no toman hoy, vengan a probar a ver qué les parece. Pasen, pasen. En maridaje. ¿Este quesito de quién es? ¿De qué es? A ver, con este tinto, con este cabernet de viñón. Queda espectacular, sí. Con ese. Y aparte este mendocino o al tallarí es una delicia. ¿Y esto puede ser, por ejemplo, el eje previo ahora Locrito, que nos está esperando? ¿Ahora Locrito? Claro, estamos haciendo la previa de Locrito. Vamos a comernos unos quesitos y, por ejemplo, a mí no me gusta maridar el vino con aceitunas o con conservas, porque es como que te tapa los sabores en la boca y se pierde. Si te estás tomando un buen vino, se pierde completamente. Vamos a pasar por el móvil, que está Chiquito, ¿te parece? Chucky, vamos con vos, estamos en el móvil y viendo... Tengo novedades, ¿eh? A ver. Sí, tengo novedades, porque Seba me acaba de contratar, señora, conseguí trabajo. Va, voy. Acá estábamos, me quedo. Me quedo acá todo el fin de semana. Vení, Seba. Está renunciando en vino. Mirá, ya está. Renunció. Le pasé la cuchara de mi abuela, mi abuela Nicolasa, y le dije, hacete cargo, a ver qué onda. Lo que pasa es que no me avisó que había que ir al gimnasio antes de revolver esta olla. Tiene como 30 kilos. Claro, claro. No, pero afuera no es poca cosa igual. ¿No quedamos que ibas a revolver la otra? Sí, tenemos que ir a la otra porque le acabamos de condimentar. Esto es clave para el locro. Seba nos va a contar con qué lo condimentó. Y acá tenemos un condimento especial. Yo viví unos años en la Patagonia. Mirá. Conocí allá un condimento especial y lo traje y dije que ese condimento tiene que ser para el locro. ¡Viste a que le va muy bien! Que es el merquén, que es un picante de origen mapuche, que es el ají cacho de cabra, que está molido con sal y corriendo. ¿Vos te pensás que este locro es cualquier cosa? No, querido. Acá tenemos el locro argentino número uno, con el sommelier del ocro. Yuquillo, gracias. Lo único que lograron en este móvil es que todos vamos rajando a comprar hoy mismo la porción porque mañana está complicado. Así es, cole, toda la historia. Pasame el dato y nos vamos. Bueno, vamos a servir una porción, Pame. Si te parece, así ya le llevo. Estamos cerrando ya, Chiquito. Sirva, pero pasame a dónde lo vamos a buscar. Y yo les pido a todos que nos vayamos a la mesa porque se casa a Jessica Sirio. Mirá, ¿así está bien? Impresionante. Sí, vamos. Este va para allá, ¿eh? Gracias, Chiquito. Muchas gracias. Vamos todos a la mesa, todos a la mesa. Te voy a contar una cosa. De mi casa, Jessica Sirio. Y vamos a hablar con Yami. Y se llevan toda la copa. Se me descontroló el bien. Me encanta. La única, mirá. Pepe, Sibrián, ¿tomás? ¿Te gusta el vinito? Bueno, ¿qué le llevamos? El mío te lo vas a llevar. Pero ahora te servimos porque siempre quise hacer. Tener a los entrevistados... Piquedaditos. Punteaditos. ¿Te gusta? Punteaditos. ¿Puedes hacer un streaming, Pame? Ah. El contenido del streaming va. Claro, no, pero ahora también. Bueno, es cosa perfecta. Exactamente. Claro que sí, con la sommelier de invitada. Señora, todo suyo. ¿Está bien? Bueno. ¿Se sacó el quesito? Estoy perfecta. Sí, ahora voy a irme a agarrar un poquito más. Bueno, les cuento. El domingo se casa Jessica Sirio, como mi novio, Elías David Pichirilo. Domingo, qué día raro. Domingo, sí. Se casa por civil. En el Palacio Dubó. Hacen la ceremonia y las celebraciones. Es re lindo ese lugar. Sí, muy lindo. Es muy íntimo. Son 60 invitados. No va ningún famoso, solamente Marley. ¿Nada más? Nada más. Es muy, muy íntimo. Tenemos detalles como, por ejemplo, Agostina Mancini hace el estilismo de las hijas, tanto de Jessica como de Elías, de Chloe, de Julita, que tiene 16 años. Eso que es peluquería. Sí, todo lo que es el estilismo, la ropa, todo. La ropa, todo. Y también de la mamá, de Elías y de Jessica. Después, por ejemplo, tenemos el estilismo de Jessica, que es histórico, siempre lo hizo Marcelo Jai. El vestido es de Jacob, no sé cómo se pronuncia bien el diseñador. Sí, igual que el analista. Y los zapatos. Pero no es de él, ¿eh? Jacobo. Pero no es. No es, no es. Y los zapatos de Ricky Sarkhani, también. Y el traje de Elías es de José Balocen. José Balocen. Sí. José Balocen, diría. Sí. Flavia Mendoza. Pero para más información, tenemos a Yamira Esperoni, que es la organizadora del evento. Es lo más, la tenemos en línea. Hola, Yami, ¿cómo estás? Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, Yami, muchas gracias. Hola, Pame. Ustedes dos solo hacen esto, ¿no? Está bien, ¿la conocés? Que aparezca yo. Te agradezco un montón. La conocés hace muchos años a Jessy, entonces la tenés como clarísima para este evento. Sí. Pero no lo hubiésemos hecho tan rápido. No deja de ser una segunda, ¿cómo se dice? Una segunda temporada. La segunda temporada. ¿Qué cambio hay? Una segunda gestión. Claro. Ah. Second Seasons. Y bueno, sí, es lo que hay, chicos. Yami, somos todos grandes. Claro. Bueno, pero qué... Ah, perdón. Contame más o menos, ¿en cuántos días organizaste el evento? En poquitos, muy poquitos. ¿Poquitos días? La realidad es que había otra fecha programada y, bueno, nada. Que se fue por tergando, por situaciones personales. Y terminamos en esta fecha. Y esta fecha puntual porque, bueno, nada. Los chicos la eligieron porque hace un año que se conocieron. Por eso pusieron esta fecha. ¡Apa! No hace un año. No hace un año. Ah. Perdón, perdón, perdón. A mí se me complica cuidarla. Claro que te digo. Estamos hablando de mayo de 2023. No se habla de fecha. No se habla de fecha. No se habla de fecha. Claro, no hay fecha. No, no, no. Mayo de 2023 no me dan algunos números. No, un año, un año. Sí, hay fecha, hay fecha, hay fecha. Ah, bueno. Sí dan los números. Si no, no lo diría. Todo raro, todo raro, pero un año. Bien. Pero bueno, lo que pasa es que Gravia es como el antiguo del equipo. Raro porque viste cuando salimos de una ruptura que todos decimos, nunca más, no, que esto, que el otro. El que se quema con leche ve a una vaca y llora. Está bien, pero la ruptura cuándo fue. Todos esos discursos que decimos las mujeres hasta que aparece la media naranja. Pero la ruptura que fue en abril. No hagamos cuenta. No hagamos cuenta. Igual quiero detalles, quiero detalles. No, 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 yo decía que, por lo que decía Gus, cuando Jessica contó que estaba separada, hacía tiempo que ya estabas separada. O sea, se habla en la ruptura. Hace bastante tiempo. O sea, que estaba todo ahí. Estaba todo ahí. El hecho público, la separación. Claro. Pero hablemos del casamiento, chicos, de la unión. Vamos para adelante. Yo quiero que me cuentes cómo son los souvenirs. Porque me hablaste de los souvenirs, quiero que cuentes vos un poquito. ¿Hay souvenirs? No te puedo contar mucho los souvenirs. Yo lo que prometo es que el lunes les mando un souvenir a cada una. No lo puedo contar porque no lo saben los invitados. Pero prometo que les mando un souvenir a cada una de ustedes. Y escúchame, ¿es verdad que se iban a ir a cataratas? ¿Es verdad que después lo tuvieron que cancelar con permisos laborales? Sí, es verdad que se iban a ir a cataratas. Pero bueno, Elías tenía mucho trabajo y no pudieron. No se van a tener una de miel, entonces. No, chicos, iba a hablar con nosotros el lunes. Tuvieron que suspender el viaje, pero la idea era ir a cataratas. ¿Es temática, Yamila, la boda? ¿Es como campestre, no sé, no sé? ¿Tiene algo? ¿Qué pichín, carnaval? Primero que no es boda, es una ceremonia. Es una ceremonia. Claro, es una unión. No hay que poner de un lado o del otro porque lo difícil de los amigos, y me consta, es que... ¿Cómo haces? Tomas partido. ¿De qué parte? No, basta de tomar partido. Nada. Se quiere y se quiere y se acompaña. Y yo no puedo estar y le agradezco a Jessy la invitación porque me voy a Santiago del Estero. Y vuelvo muy tarde, a un cimedad de la noche. No tengo problema, me voy como llego. Y si dura, te caigo. Pero bueno, no hace falta. Se viene la joda en fin de año. Chami. Ya la sabemos, cuando decían de los famosos, eran los únicos dos famosos invitados. Sí, pero no puedo. Si no, iría encantada. Porque sí, porque se festeja. El amor se festeja. Obvio, siempre. Chami, hubo rumores... Comparto todo lo que dijiste. Hubo rumores en las últimas horas que habría sido cancelada de la lista una famosa. Hay dos famosos, Marla y Pamela, nada más. Bueno, capaz que más. Viste que poner título es una macana. Porque capaz que sí, hay amigas que son coincidas y si no las llamó famosas, las negaron. Viste, es un... No, se estuvo diciendo... Estuvieron en los portales la noticia de que Barry Franco era muy amiga de Jessica y hace ocho meses que no tendría relación y que fue cancelada de la lista. ¿Es verdad esto? ¿Estuvo en algún momento la lista? No, no estuvo en la lista porque fueron amigos del nuevo vínculo, más que todo. Claramente hay amigos de la pareja. Pero bueno, nada, es algo muy chiquito. Seguramente en algún momento harán un festejo de invitar a más gente, invitarán a todos, a muchos más amigos para divertir. Pero esto es una ceremonia muy íntima. Entonces, bueno, no se puede invitar a todos. ¿Y ella va de largo? ¿Cómo? ¿Sabés algo del vestido? Ay. Vos sabés que yo, que no es que te filtre invitación, información, vos sabés que como que mi parte es otra. No tengo mucha info del vestido. Pero es organizadora del evento. Y sos amiga, de las más amigas. ¿Sabés todo? No nos querés contar. A ver. No, pa' me... A ver. Chicas, estoy acá solamente por ustedes dos. No sé lo que hubiese sucedido. Bueno, pero... No presto la presión. ¿Por sí o por no? ¿Es de blanco? ¿Es de blanco? Es de blanco. Sí. Ya sacamos el hilo. Sí, blanco sí, blanco sí. Sí. Blanco es la novia, tiene que estar el blanco, chicas. Pero una pregunta. ¿El novio de traje? O no, o más informal. Novio de traje. Novio de traje. Ok. ¿De traje común? Pregunta, para la segunda gestión. No, común no. ¿Tercera? Ah, segunda, segunda, segunda. Claro. Se conciso. Así que común no, chicas. La señora Jessica es segunda, pero segunda o tercera, ¿siempre es de blanco la mujer? Ah, yo me casé de blanco. ¿O solamente se casa de blanco la primera vez y no humor? Ah, yo me casé de blanco. Eso es randismo, Vilauta. Eso es randismo. La novia es blanco. La novia, bueno, blanco, nude, como le decías. Claro, hoy se juega un poco con los colores también. Me llevo a casar otra vez, me pongo pluma. ¿A dónde? Está en tanga. No sé. ¿Y el novio de qué color? ¿El novio de qué color? Ay, no sé el novio de qué color, pero sí sé que algo de la moda va a tirar porque ama la moda. Eso. Él lleva un poco de show, ¿o no? Se lo ve como muy original, al menos, en su... Sí, sí, tiene mucho show, ¿no? Mira. A ver, voy a continuar de las palabras, de todo el preámbulo que dijo Pamela, me sumo a todo eso, de que queremos a todos y todos, pero soy muy amiga de ella hace muchos años. La verdad es que como... estaría como una adolescente, nunca la vi así. Ah, qué lindo. Es como que machean en un montón de cosas. Claro. O sea, entonces está buenísimo eso. Ok. Ahí se le encanta la moda, él también. O sea, que algo va a tener ahí. Les gusta divertirse, les gusta salir. O sea, machearon... O sea, esto que dijeron rápido, no, no sé si es rápido, pero viste cuando conoces a esa persona y macheás rápido... Sí. Tortolitos. Y en un montón de cosas con... Exacto. Re, tortolitos. Yami. Re, tortolitos. Re. Yami, ¿es cierto que está en sus planes buscar un hijo? No me contestes ahora, porque el Trust Joyero Relojero reabrió... Habrá encontrado ya. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Cayó y Quintana en Recoleta. Puedes vender tus alajas, brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visita los de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Cayó y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alajas y oro en todas sus presentaciones. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. ¡Ay, ya se viene Pepe Sibrián con Ezequiel, que ya está esa pareja feliz, la mente enamorada! Porque vos cuando los ves, sin querer, los encuentras saliendo de un hipermercado y ahí estaban otros tortolitos. ¡Apa! Muy bien, no bien. ¿Viste que puede? Puede, amor, me encanta. Con Norten es el truco de magia ideal para que tus guisos tengan ese sabor casero como los de la nona. No tenemos tape, no tenemos tape, no importa. ¡Ah, no, es un corte! Bueno, me voy a tomar un vino con Sibrián. Corte chiquito, no se vayan, ¿eh? Sí, a brindar, ¿eh? Empinados, empinados. ¿Por qué? No te pudiera por ti para volver a ser sin mía, porque tu amor así no se olvida. ¡Qué daño! Recuerdo los besos que nos dimos ayer, y el momento en que nos conocimos de él. Esta noche, pensándote detrás, me pasé andando. La nueva fragancia fina de Axe son un lujo. No es solo una fragancia, es la nueva colección de fragancias finas de Axe. Huelen de lujo como un perfume. Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo Sabor. ¿Ya descubriste el poder del rojo? Entonces descubriste adermicina facial antiarrugas. La magia del más puro ácido hialurónico. Reduce la profundidad de las arrugas. Recupera la densidad y le devuelve la elasticidad a la piel. No testeado en animales. Envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos. El poder antiarrugas lo tenemos nosotras. Y a un super precio. Descubrí adermicina facial. ¿Una vez más los síntomas de la gripe te tienen atrapado? Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. Nuevas cápsulas blandas formuladas con paracetamol, fenilefrina y guifenecina alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos. Guau, me siento bien. Y en tiempo recto. Vos también sentí el rápido alivio. De las nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Candida vaginal, ¿qué haces si la tenés? Higiene azul. Me vivo limpiando. Me obsesiona. ¿Y si te agarra qué harías? Creo que me aguantaría. Ay, no. ¿Y yo me compro un óvulo o la cápsula de un día de vaquema? Respuesta correcta, Doc. Ustedes siempre recomiendan Eva Kerr. Porque termina con el ardor, la picazón, el flujo y las molestias durante las relaciones sexuales. Y también siempre está bueno consultar con tu gineco, ¿no? Eva Kerr, de Laboratorio Lea. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volvió a moverte. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana. A veces a ropa recién lavada. Y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. No hay plata. Pero hay dolor. Por eso Geniol congela su precio hasta 2025. Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año. Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Ford. En todas las farmacias del país. B-Play. Casino online. 100% argentino. Retirá tu premio en 24 horas. Chate en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. El día que me duela. Que me arda o me teme. Adermicina 2 en 1. Me curará la vida. Este doble de adermicina la rompe. Este doble también. ¿Le diste el par 2 en 1? Claro. Mirá. No te pierdas el par doble de adermicina. 2 al precio de 1. ¡Adrián! ¡No me sueltes! ¡Adrián! Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus Cápsulas Blandas. Con rápida y doble acción. Impactan el foco del dolor apagándolo. Y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Te escucho. Genia, el motor está arruinado. Y no va a ser barato, ¿eh? Omar. Sí, dime. ¿Cuánto le salía a la señora? Y al final me animé. El nuevo Sopradin Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio para ayudarte a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Sopradin Performance es ir más allá. Dolor de panza, cólicos, hinchazón, contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hepatalgina 9 hierbas. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima, para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche, Pagó Más presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos. Uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche. Pagó Más, Más Voz. ¿Cómo es tener la piel sensible? En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Dermatológicamente testeada en pieles atópicas, con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche, Pagó Más presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día. Pagó Más, Más Voz. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. Gérmenes. Pueden hacer que tus amigos de siempre no sean tan amigables. Como la heladera de tu cocina, aquella mochila pestosa o el inodoro. Afortunadamente existe una protección para todos los días en todas partes. Lysol aerosol desinfectante elimina el 99,9% de las bacterias y los virus. Usalo sobre más de 100 superficies diferentes. Lysol, tu aliado para proteger. ¿Ya descubriste la energía del amarillo? Entonces descubriste a Dermicina Facial Unificadora. Con todo el poder concentrado de la niacinamida. Reduce las manchas localizadas. La piel se ilumina con un tono parejo y uniforme. No testeado en animales. Envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos. La energía la tenemos nosotras. Y a un super precio. Descubrí a Dermicina Facial. Seguí disfrutando de grandes marcas con promos que son un fuego hasta el 2 de junio. Aprovecha descuentos exclusivos hasta 45% off en grandes marcas. Pedí tus platos favoritos por menos de 7.999 pesos. Solo por pedido ya. Señores pasajeros, estamos atravesando una fuerte turbulencia de flema. Por favor, tomen su bronquicedán. El mucolítico del triple acción que disuelve la mucosidad pegada en los bronquios facilita su expulsión y alivia la tos hasta por 8 horas. Gracias por confiar en bronquicedán. Con bronquicedán, la flema despega. Ya lo empiezo. 7 días de DAB es un hecho. ¿Y vos te cambiarías al jabón DAB? Me encanta el olor que tiene. ¿Sabes lo que es? Está súper humectada y al tacto es súper cremoso. Tiene pH neutro. Entonces está copado. Eso a mí me encanta. No hay comparación con el... DAB es sublime. 9 de cada 10 argentinas se cambiarían a DAB con un cuarto de crema humectante. ¿Un cuarto de crema humectante? Es increíble. DAB, mucho más que un jabón. ¡Próbalo! Mi jabón anterior... Ya fue. Este sábado en Secretos Verdaderos. Un robo millonario. Una noche de terror. Enigmas de un mundo de brillo y fantasía. Sino Bogani. Maldita moda. Traiciones, vencanzas y fuertes sin resolver. La dramática historia que encierra el glamoroso Jet Set Nacional. Secretos Verdaderos. Este sábado a las 20. Solo en América. ¡Ay, Dios mío! Este programa del corte al aire. Bienvenido, Pepe Cibrián. ¡Qué lindo! ¡Venvenido a Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Qué amor, qué amor! Ya vamos a hablar de la gira, de todo el trabajo que tiene. En este momento quedó una pregunta colgada. Y está Yami Esperoni, organizadora del casamiento de Jessica Ciro, que se casa por civil este domingo. Yami, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, chicos. Bueno, Nati, ¿quién había hecho la pregunta? Yo, le hice, y no vas a far de contestarla. Contame, Jessica, ¿es cierto que están sus planes tener un hijo con Elías próximamente? No, sí, están sus planes, pero nada, más adelante. Chicos, recién está por la boda. Sí, rey corazón, pero nada, me parece que tienen que disfrutar juntos. Igual, Yami. Quieren disfrutar juntos. Uno siempre dice, bueno, me pongo de novia, me cago otra, la verdad, ordenadamente, pero esta boda tan rápido, ¿viste? Cuando uno dice, se casó de aljuro. Se decía antes eso, igual. Sí, sí, es verdad. Fue muy express. Sí, bueno, no sé si tan rápido, ¿viste? Cuando somos grandes, como que las cosas van transitando más rápido, como que tenemos menos protocolos. Sí, ¿no? Nos pasa a todos. Sí, ¿no? A la siguiente. Sí, Pepe está de acuerdo. Hay que darlo todo, la vida es una. No, creo que sí, que cuando estás bien con alguien y cuando estás enamorada, claramente que proyectas todo. Pero creo que, me parece que van a disfrutar un poco de lo que es su vínculo de noviazgo y de futuro matrimonio. Yo les voy a contar, en el cumple de 15 de Silvina, Casillo de la Mujer del Tano, de Pera de Roldán, bueno, todos lo conocemos, estaban los tortolitos, y van a ver esa foto donde él es más alto. Son rey tortolos. Es que esto es muy gracioso, porque ella, no sé si no tenía tacos, no estaba tan alta, y estaba, lo quiero, mirame a mí, diré, porfi, ¿a ves esa foto? Y entonces, en la pista, estaba ella toda chiquitita, así, así, como para arriba. Y él, pero estuvieron, vos ves la pista, estamos todos saltando, ¿viste? Con el karaoke, con el... Y se estaba. ¿Caraoke, no? Sí. No, karaoke no. Carioca, gracias. Carioca. Señora. Y ellos estaban como en el medio, en otro mundo, solos, abstraídos, desándose. Sí, me lo... Horas. Bueno. Todo el tiempo son así. Todo el tiempo. Es un montón, ¿viste? Están pegados. Es un montón. Estarán pegados. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es lindo, así que que sea con la mejor de las suertes, del amor, de las bendiciones más grandes, y el lunes hablamos con Jessy, con las casadas. Que los traigan souvenirs. Espero que no se vengan a arrepentir, ¿eh? Se merece ese amor. Ahora tengo una intriga por el souvenir, ¿para qué me dijiste? Te lo remando, te prometo que lo remando. Lo esperamos. Camila, vivimos cerca. Si no me vuelves a hacer otro Zoom, yo les mando. Vivimos cerca, mándamelo. Lo voy a buscar, si no. Gracias, Yami. Te lo juro por Dios. Ah, bueno, dale. Gracias, Yami. Muchas gracias. Lo hemos llevado. Bueno, fuerte el aplauso para recibir a Pepe. ¡Bravo! ¡Pepe! ¡Qué lindo! Gracias. Gracias. No, no toma. Vinolé es un amor que brindó conmigo porque dijo, quiero tomar tu vino. Y dice, no, no. Gracias. Y tenemos de nuevo. Bueno. Con ustedes también. Con la izquierda. Con la mano izquierda por el corazón. Vamos, vamos. Con el corazón a los ojos. Vamos, vamos. Y lo mejor. Y gracias por invitarme. Salud, amor y éxito. Gracias, mi vida. Porque está empezando la gira. Claro. En el Coroado de París. Y ahora empezamos el 7 de junio en Rosario. Hace dos meses hicimos en el Luna Park seis funciones del Coroado de París, que fue una apuesta muy, muy, muy arriesgada porque eran 50 actores, 30 músicos, 40 técnicos. Gracias a Dios fue muy bien. Muy bien. Y entonces ya el 7 de junio empezamos una gira de cuatro meses. Siempre lo hago todos los años con mis o nuestras obras. Y amo las provincias. A mí no me gusta la palabra interior. No, pero siempre lo haces de toda la vida. Es como, sí, viste como que es peyorativo de la capital, el interior. A mí al revés, para mí es un honor. Me decís del interior y se me cae la baba. Es como, me siento muy orgullosa de ser del interior. No, a mí me gusta ser provincia. Me realza. Somos las provincias unidas del sur, no las interiores. Porque creo que tiene que ver con cómo la capital definió al resto de nuestro país. Y de hecho, lo que pasa en Tucumán, no nos enteramos en Buenos Aires, pero tampoco se enteran en Mendoza de lo que pasa en Tucumán. Y hay tanta creatividad. Hablo del teatro, ¿no? Sí, de lo que es. Los talentos que yo traigo muchas veces gente son maravillosos. Y bueno, brindo por ellos también. Hoy gracias a... Este es un programa bastante federal y nos ven muchísimo en el interior. Sí. Porque es así. Las provincias. Sí, sí, sí. Arrancás en Rosario. Empezamos en Rosario. El 7. ¿Cuáles son las plazas más fuertes donde vas a ir? Todas. Realmente, bueno, Mar del Plata. Pero en esta gira, para saber además... Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Bahía, Santa Fe, El Sur, El Colombano. La pregunta no es menor, no solo para pasarte el dato y agradecerte tu visita, sino que es un momento de crisis importante donde es todo un desafío para el empresario y al artista, en tu caso, con las dos cosas, digo, que apuesta a llevar una obra con tanta gente. Y, Pame, que la gente lo agradece también, porque esto que vos decís, también hay mucha gente que venía a Buenos Aires a ver teatro y en las provincias. Esperamos mucho que llegue una producción tan grande. Me acuerdo, vos fuiste, yo era muy chica también con otras obras y era colas y colas, porque aparte estabas en el Teatro Independencia, en Mendoza. Ay, tan lindo el teatro. Que, digo, se agradece cuando llevan por todo el país obras tan fabulosas. Qué lindo, gracias, amor. Gracias, de verdad. Yo lo disfruto mucho, realmente, porque de muy niño, yo, primero yo nací en una gira, porque era muy costumbre de hacer todo el siglo, yo tengo siete generaciones de actores, entonces salían las compañías españolas en gira por América, le decían Iberoamérica. Entonces, papá nació en el 16 en Buenos Aires, por lo cual yo soy argentino, por mi padre fue argentino. Mamá en el 25 en Bogotá, yo en el 48 en La Habana. O sea, todos hemos nacido en distintos, pero en giras. Hoy ya llegamos yo a los dos años a la Argentina y soy, de hecho, argentino por opción y de alma, igual que a mis padres. Por lo tanto, para mí la gira es un espacio muy mágico. Estás esperanzado con que, digo, porque hay una crisis económica, que la gente vaya igual. Yo siempre digo, es como, si tenés pensado pagar una sesión de terapia, paga la entrada de teatro, que te hace bien. Lo que pasa es que, indudablemente, y lo lamento tantísimo, muy poca gente hoy en día tiene la posibilidad de pagar una entrada, porque eso implica de pronto ir a comer una pizza, de pronto poder viajar, la noche es insegura para la gente, pero sin embargo hay un público que puede acceder y va, porque el argentino es muy teatrero, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo lamento, yo haría el teatro gratis, sinceramente, ¿eh? Bueno, es que lo... No importaría, porque poder, digamos, sumar, bueno, ahora cuando estrenemos, voy a estrenar. Es que esa es la cultivo, cuando algunos espacios y algunos municipios y algunas personas que tienen la posibilidad de decidir que haya una cierta igualdad y que todos puedan ver el teatro, es donde se decide, bueno, voy a subsidiar, o no, subsidiar no es la palabra, voy a pagarle a Pepe para que todos puedan ver esta obra increíble como municipio, ¿no? No quiero dar ejemplos. No, pero privados también. Pero es también privados también. Pero privados también. Yo voy a tener, por ejemplo, el 16 de agosto... Pero yo me refiero al Estado, que es el que puede acercar las partes. Ah, no, pero el Estado siempre ayuda mucho en eso. No ayuda mucho en eso. No, 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 en general yo como hombre de teatro nunca he recibido ni la he pedido una ayuda del Estado, pero no en este, ninguno. El teatro no es un espacio... Había grandes... Había estado la compañía estable del San Martín, del Cervantes, del Cervantes... Sí, por eso, pero eso sigue estando. No, no está nada, no, no hay nada. El San Martín no está... No, no hay nada, no. Yo veo obras increíbles y pensaba que estaba... Acá, claro. Sí, en Ciudad de Buenos Aires. No son elencos estables. Ese elenco tenía trabajo todo el año. Claro, claro. Entonces, y ese elenco es el que iba de pronto a Europa, a lugares. Bueno, no hay plata. No, no hay plata, pero sin embargo, por ejemplo, hay un grupo de gente, cordobeses de hecho, que van a producir primero esta obra mía que se llama Wild, que está una que ya hice a 22 años con mi madre, ahora me va a acompañar a la costa, hay un grupo grande de actores, en el Regina el 16 de agosto, pero también las entradas van a ser lo más baratas posibles. Bien accesible. Porque no es un problema mío. Bueno, ¿cuántas butacas tiene el Regina? Porque eso también es importante. 350, pero la producción va a ser muy cara, ¿eh? Claro. Dentro de lo que son las... Pero no te tiembla el pulso si tenés que hacer dos funciones. No, ocho podría ser. Qué genial. Es lo que más me gusta hacer ocho. Bueno, entonces podés bajar el costo y hacer más funciones para salir empatado. Pero todos mis elencos son gente así. Ana Costa empezó conmigo, Elena Roche, bueno, 80 mil han empezado. Y entonces este desafío de subirme a los 76 años a un escenario que me siento vital y maravilloso para mí es mi vida. Y entonces sigo haciendo. Entonces ahora va la gira. Estamos, yo doy dos cursos de teatro y quiero hacer el chivo de esto. Sí, de lo que quieras. Yo no, porque yo ya tengo un curso, un cupo de un curso completo. Entonces abrí un segundo curso. Curso de? Teatro. Ay, yo quiero ir. Me encantaría. Voy a ir. Te cobro. No. ¿Sabés por qué me dice eso? Porque en mis comienzos vine de Santiago del Ciro en el año 97, en Las Cañitas, si no mal no recuerdo, en la calle Máguera. Con mi madre. No, en la imprenta. Era Las Cañitas, en la imprenta. Te encuentro la anécdota, ah, que vos empezaste a estudiar ahí. Sí, mi primera, la primera persona con la que estudié. Y me acuerdo que en un momento no podía pagar la cuota, entonces me despedí. Y me fui a decirle, bueno, Ana María, la verdad me encantaría, pero no hay plata. De verdad no podía pagar. Y ella me, bueno, me becó, digamos. Ah, muy bien. Ahora yo te cuento cómo fue eso. Porque en el año 91 yo hice una obra que se llamó Las Dulces Niñas, musical, con mi madre, que lo poco que tenía la produje yo, gracioso. Pero no fue nadie, pero 14, 8, 10. Ahí fue donde desde un lugar, el 15 de febrero, me acuerdo perfecto, se me ocurrió, digo, que nadie me va a producir, voy a llamar a Lecture, que era el dueño de una parque. Tito. No lo conocía, Tito, ni me conocía. Sí, no sé si él me conocía mucho, pero yo lo llamé a Tito. Bueno, el hecho es que terminamos finalmente haciendo Drácula, pero al mismo tiempo mamá estaba, papá no estaba viendo su cabeza, mamá no tenía trabajo, estábamos en una situación muy difícil económica. Le dije, mamá, ¿por qué no vas a hacer unas clases de teatro que te va a divertir? No, Pepe, eso lo haces tú, no, pero no es para ganar plata, mamá, irán 12, pero a distraerte, salir de casa. Mal no le iba. Le cuento lo que pasó. Entonces no teníamos plata ni para un aviso en Clarín, que en esa época era donde se hacían los anuncios de clases de teatro. Entonces le digo, andalo de Mirta, que siempre iba, claro, y yo, y además era tan divertida mi madre, le va a encantar. Muy bien, efectivamente. Ahí haces la promoción, yo te consigo un lugar, le conseguí una sala de jardín de infantes en las Heras y Purredón, en Copérnico, pero en las Heras y Purredón. Y entonces, bueno, lo conseguí en la sala, va a ser el miércoles, yo no la vi, hizo su promoción, muy campoy, claro. Y entonces, el día de la inscripción, dos asistentes que la acompañaron en las Buenas y las Malas, compraron caramelitos para los 12, 14 que irían. Entonces llegó a las Heras y Purredón y había una manifestación, estaba para el tránsito. Pero mamá baja muy indignada, joder, coño, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y un hombre le dice, no, 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 es que la están esperando. 3.000 personas fueron las notas. ¡No! Bueno, vos sos parte de la gente que iban. Sí, sí, sí. No tomaban a cualquiera también. En esa época, no cualquiera estudiaba con cualquiera, es como que había una previa, no, sí, había un filtro. Pero mamá no hacía previa, no. No, no, pero no había lugar, no había lugar. No, no había lugar porque él se diciendo... La disciplina era un filtro. Pero claro... Porque si vos faltás, no te importa el lugar. Exacto. Para mí es genial eso, darle prioridad al que realmente quieres. La primera muestra la hizo en el Luna Park de alumnos. Mirá. Fue impresionante. Tremendo. Y bueno, nada, por eso digo que la lucha del... Pero me va a cobrar, me dijo, no importa, me anoto. No, no, hoy te puedo pagar. Hoy te puedo pagar. Y ahora con los alumnos tenés. No, y ahora serán 60 por cupo. Ah, está bien. ¿Cuándo empieza? Para pasar el tiempo. El 15, 14 de junio. No, pero para este segundo grupo, si quieren anotarse, porque ahí sí hay cupo. ¿A dónde buscas? Tienen que llamar a Pepe Sibrián C, que es mi Instagram, y ahí le dan la información. Y se aclaró que las doy yo las clases. Y siempre se dice que los jóvenes de hoy tienen como menos... No, mentira. No, no, no. Yo en el jorobado, que tienen menos energía. Sí, o más dispersos. No, ya te digo, eso depende de qué jóvenes y qué maestro. O sea, yo, cuando, por ejemplo, el jorobado fueron 2.000 personas, tenía que elegir 50. Esas 50 personas, como todos mis elencos, saben, porque se aclara mucho cómo es mi forma. Es duro el trabajo. ¿Verdad? Si es a las 3, hay que darte a menos 20. Profesional. Porque no empieza el ensayo, empieza a las 3, pero no llegas a las 3. Eso como una, digamos, como una base. Pautas de laburo. Y son gente dedicada. Si no ves a la juventud. Hemos ensayado 6 meses. Tiene mala prensa la generación de cristal, como le decís. No, no, por eso, no los ves. No, además, quiero también aclarar algo. Yo respeto mucho la gente que se va de nuestro país. Nadie se va contento de su país. Son autoexilios. No es la dictadura lamentable donde había que irse y no volver. Mis padres se exiliaron en la guerra civil. Eran republicanos. Nunca más pudieron volver a su tierra, ¿verdad? Hasta que murió Franco. Pero también quiero aplaudir a los que se quedan, ¿verdad? Porque yo entiendo a los que se van. Y a vos, al que apuesta. Pero acá hay estos jóvenes que se quedaron y que están y que tienen ganas de seguir luchando. ¿Verdad? Los tengo que aplaudir profundamente. Porque hacen también a nuestro país, como ustedes lo hacen, trabajando, ¿verdad? Y gracias a Dios que existen. Estoy muy feliz con ellos. Y con ellos estoy preparando Oscar Wilde. Estoy haciendo los cursos. Aparte de eso... No parás. No, parás. Yo voy a contar algo también. Porque así como conté lo de Jessica Tortolita, que ahora se casa, y yo pude ver esa relación en diciembre pasado, los vi saliendo de un hipermercado, los Tortolitos, con Ezequiel. Sí. ¿Hace cuánto que están? Y estamos hace ocho meses, pero ya estuvimos un mes en Europa. Están re bien. Ya nos casamos. Ya estamos proyectando muchas cosas. Te acompaña. Está acá, pero no quiere salir al aire. ¿Por qué él no quiere o por qué vos no querés? Más grande. No, no, él no quiere y lo respeto profundamente. Él tiene agencia... Te respetamos, Ezequiel. Es un divino. Maravilloso, sí. Y quiero mandar un beso muy grande a la gente de Montevuey. Él es de Montevuey, en Córdoba. Córdoba. Es el pueblo más divino, la gente más maravillosa. Y está Griselda, que es mi suegra, que la amo con pasión. Toda la gente. Mirta, una gran amiga. Vas. Así que besos inmensos. ¿Vas a Córdoba? ¿Vas a Montevuey? ¿Vas seguido? Qué bueno. Sí, sí, nos aman. Y él es un ser muy querido, porque además de su agencia de turismo, que la tiene allá, además él da clases de tenis y tiene su grupo. Hablando de segundas de Second Seasons, que decíamos, ¿no? De la excepción. Volvió a apostar el amor y de verdad los vi a ustedes, porque yo te vi primero y yo me acerqué a saludarlo. Están atortoleando. Están divinos eso, ¿entendés? De las paredes. Es maravilloso, sí. Yo apuesto muchísimo. Yo te puedo sacar del tema un minuto nada más. Sí, dale lo que quieras. O duras segundos compartirte algo. Siempre mezclamos un poquito de actualidad. Y es un poco lo que dijo Venegas Lynch en un programa de tenis, si mal no recuerdo. Sí, anoche. Desde el gato es gato, el perro es perro. Un poco despectivo, pero quiero tu opinión. No te quiero sugestionar con esto. A ver, me escuchemos. Yo, en el plano personal, creo que al gato hay que decirle gato y al perro, perro. Matrimonio viene del concepto de mater, de la relación tradicional de hombre y mujer. Pero no es cuestión de decir tradicional, qué conservador. No, no. Es la cosa natural del hombre. Nos reproducimos así, de hombre y mujer. Dos hombres no, dos mujeres no. Ese es lo que estoy diciendo. Entonces, me suena raro decirle matrimonio. Con casamiento no habría problema. ¿Qué es el problema? Casamiento. Bueno, no sé la excepción de casamiento. Hacé lo que quieras. No, no, pensé que lo pone como un problema semántico. Entonces, de repente el problema es... No, es que para entendernos, al perro hay que decirle perro, al gato, gato. Si reemplazamos casamiento por matrimonio, está resuelta la cuestión. Por eso te vuelvo a repetir, no sé dónde viene la palabra casamiento. Metele que sí. Bien, yo quisiera aclararle al señor varias cosas. Primero, yo tuve el honor y el orgullísimo de poder dar mi opinión en el Senado de la Nación a favor del matrimonio igualitario, por lo cual dicen que esa ley salió. Por lo cual el Senado de la Nación me otorgó el galardón Faustino Sarmiento, la serie bien ilustre. Primero, él dice matrimonio, podríamos decir patrimonio. O sea, patrimonio quiere decir propiedad. Yo estoy de acuerdo en que lo ideal es un papá y una mamá, porque yo vengo de un papá y de una mamá maravillosa. Pero cuando yo defendí esta ley, y la sigo defendiendo, señor, es por los miles de chicos que están en la calle, que no tienen un papá y una mamá buenos, sino no estarían en la calle. Violados, ultrajados, sin dignidad, sin futuro, sin nada. Entonces, a mí me parece que le diga esto y supongo que estarán adoptando a chicos. Estarán adoptados, como yo traté 15 años de adoptar, 3 hermanitos, 4 hermanitos. Entonces, esta frivolidad deviene para procrear, no procrear. Entonces, es un matrimonio que no procrea. No es matrimonio, está fracasado, son hundidos. Pero qué fiotesas arcaicas. ¿Sabes cuántos países en Occidente? En 38 países tienen matrimonio igualitario. Desde Francia, México, Dinamarca. Los que te den a Estados Unidos. Entonces, me parece que es una cosa tan... En el mundo que vivimos hoy, donde los chicos se dicen, mi novia, mi noviecito. O sea, no por un acto sexual, sino porque hay una libertad. ¿Pero qué estamos diciendo? La verdadera libertad, ¿no? Estamos hablando de amor. Entonces, todo eso me parece muy bien. Si todos ustedes adoptaran a esos chicos de la calle, que los vemos, sin futuro, sin inserción en la sociedad, padeciendo el horror de la vida, si todos fueran a adoptar chicos, yo los aplaudiría. Y cuando yo quise adoptar... Cuando hablen boludeces, ¿no? Miren, no hay, porque todos los papás y mamás buenos ya los han adoptado. Es muy fácil decir eso y luego ver Netflix. ¿No pudiste adoptar? No, no me dejaron... No, porque la vida, no, qué sé yo, no se dio. Y cuando ya me los podía tener, ya tenía 65 años y consideré que no estaba en edad yo, mi marido en ese momento, sí. Pero yo sentí, no, si te pasa algo a vos, ¿qué hago yo? Claro. Pero no por... Sentí que ahora se están instalando, viste, esto que estamos hablando justamente, estos debates, estas discusiones que uno dice, ya las dimos, ya entendimos. No, pero es que es arcaico lo que están diciendo. Otra gente dijeron cosas horrorosas. Márquez, otro señor más, que es el secretario oculto de la presidencia. Es posible. O sea, pero ¿cómo se puede decir que el 25% que somos los recalcantes de las enfermedades, que somos alcohólicos porque somos homosexuales? Primero no es una ley homosexual, es una ley igualitaria. Homosexual sería para los hombres nada más. Y esto es para los hombres, para las mujeres. Entonces me parece horroroso que volvamos atrás, que no se vuelve atrás. O sea, esto no vuelve atrás. ¿Hace daño a esto? Porque ya está instalado en la sociedad. Porque viste que no lo dicen en televisión. No. No es tanto. No hay un avance de la derecha. No. Sí, por eso. Sí, la hay. A mí a veces me pregunto, ¿quién es Argentina? ¿Qué somos? Porque a veces me confundo. Pensé que teníamos el debate en algunos saldados y otros en otros. Habrá gente que esté a favor. Y yo entiendo que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo en el matrimonio igualitario. Ellos consideran que no, yo considero que sí. Pero debería de valorizar la decisión, ¿verdad? O sea, en Italia, que hay un gobierno también de las derechas, trataron de sacar la ley igualitaria y no se pudo. Porque está instalado en la política, en la sociedad, ¿verdad? También este señor, el de culto, también atacó el divorcio. A los hijos del divorcio. No, por favor. ¿Qué le pasa? Haga su vida. Quédese toda la vida usted. No se meta con el resto. ¿Qué le importa? Imagínate que me parece, me pongo un poco exaltado, de verdad, porque he luchado mucho, y mucha gente ha luchado mucho, para poder dar esta posibilidad, que, repito, tiene que ver para mí, con el amor. No, porque yo puedo estar enamorado de Santiago, como de Ezequiel, como de las personas que yo he tenido, y que tengo ahora a mi lado para toda la vida, espero, así sea. Y a mí no me hace falta casarme. O sea, nadie me va a modificar, hago lo que me dé la gana, si tengo poco, pongo mis bienes a su nombre, y una ley, como no tengo hijos, una cosa en la que si me pasa algo se encarga a él, no hace falta, porque estamos casados. Por lo cual también creo que la gente del mismo sexo debe casarse, por una cuestión formal, porque si vos no estás casado, Darle una protección a tu compañero. Porque vos no estás casado, y conozco casos, de 25 años estar juntos, no estabas casado, se muere uno de los dos, y la familia del otro puede no dejarte entrar. Ahora no, acá no jode nadie. Acá le pasó algo a él, yo decido, además a mí, decí de él, me ponen el tubo, no me ponen el tubo. Como dice mi suegra, no hables más del tubo. Pero, perdón, y te agradezco mucho esta oportunidad. Recién ahora, el 30 de noviembre, un hombre a quien respeto mucho, y tiene toda la data de justamente este hombre que es el otro, en relación a todo lo que decían. Entonces, no, la Argentina no es eso, ¿eh? La Argentina no es eso. Eso es gente que dice también, hay tanta gente extremista en otras partes del mundo, ¿verdad? No vivimos en Oriente, que los homosexuales los agarran de un piso y se la atan a una silla y los tiran. No es esto Occidente, no es nuestro país esto. Ahora me decís, vos querías vivir en Oriente, y no serían pedo tú, un suicida, ¿verdad? Entonces vivo, en mi país, si me afecta, si me da miedo, no, no me da miedo. ¿No te da miedo? No, no me da miedo porque creo... Yo te iba a pensar, te escucho hablar del amor y uno siempre dice que es lo contrario del amor, no es el odio, es el miedo. Y se instala miedo... Claro. Entonces no hay que tener miedo ni eso, ni hablar a favor o en contra de un gobierno. Porque tenés las posibilidades, tenés una oportunidad. Yo pienso en los que no tienen esa personalidad o la vida que vos viviste y digo... No, perdón, y un padre. Pero yo no sé, a mí sí me da miedo generaciones... Sí, mi amor, pero no hay que tenerlo. Mi padre ya tenía 18 años. Mi padre peoró la batalla del Ebro a los 19. Se jugó la vida por su ideal que era la república en España en contra de Franco. Se exilió. Pasó la vida, no volvió a su tierra. Cuando yo tenía 18 años y sentí que era homosexual y con mucho miedo pensando en la reacción que podría tener tan tonto yo, mi padre que era un quijote, me acerqué y le dije, papá, quiero decirte algo llorando, quiero que sepas que soy homosexual. ¿Qué año fue eso? Tenía 18 años yo. Y mi padre me miró y me dijo, Pepe, ese es hombre en la vida, no en la cama. Bueno, pero tuviste ese papá. Sí, sí. Tuviste esa oportunidad. Si oí el mensaje, su mensaje de odio donde te discriminan de anormal o anormal, es grave el mensaje y son batallas que ya se dieron y que pensábamos que habíamos avanzado desde el amor y a lo mejor, perdón, Julito, tenemos que ir a otro tema pero me parece importante. No, muy importante este tema. Como comunicadores que somos, digo, estos temas no dejarlos pasar porque se van generando y se instalan y tuvimos la oportunidad de tener a Celia Antonini, ella es psicóloga y nos explicaba porque a veces también te da, la información te da tranquilidad y darle tranquilidad a todas esas personas que aman de verdad a la persona del mismo sexo que no sos anormal. Pero además, la normalidad es... Que hay una genética que te avala y que naturalmente elegís porque naciste con el deseo de formar una relación amorosa con alguien del mismo sexo y es natural, no es anormal. De pronto la podés descubrir luego, o sea, de pronto hay gente que a una edad quiere ser actor. Bueno, eso quiere decir que ya es una normalidad. Pero la normalidad es que es estadística. O sea, en África lo normal es tener SIDA, lo normal es estar sano. En Oriente lo normal es tener ocho mujeres, lo normal es tener una. Acá es al revés porque es estadística. Obviamente, la gente del mismo sexo que mantiene una relación es en estadística inferior a la otra. Una vez hubo un diputado, alguien que dijo que deberían mandarnos a todos, a una hija, no sé si se recordás. Pepe, yo quiero, me parece importante, que van a pasar conmigo lo que me contás de tu papá, eres una casi, te diría, excepción, hablando de estadísticas. No, hay muchos padres que apuestan a eso. Claro que hay muchos. Hoy sí, gracias a Dios, a la comunicación, al también darle... Al hablarlo, hablarlo. Yo entiendo que hablo con personas de otra generación y tal vez les cuesta y te dicen, no, el hombre es hombre y Dios los creó para procrear. Hay un montón de historias que voy a decir, bueno, sí, pero genéticamente estamos hablando que todo tiende a que en un futuro haya más una bisexualidad. Sí, pero que... No lo dice Pamela David, lo dicen la gente que estuviera... Aparte que también, Pamela, es que bueno, depende con quién hablás también, los chicos por ahí lo viven de otra manera, la libertad de experimentar y de no saber si es una chica o un chico que es del otro lado y gente que está diciendo que es una barbaridad. Escuchan este mensaje los chicos. Claro, y yo pienso, Pepe, esto que decíamos también del país y de las provincias donde también vos, Pablo, en donde hay un papá tan hermoso como el tuyo o una familia que lo naturaliza tanto y escuchar estos discursos reafirma esas ideas y da como no esa... Entonces, quizás está bueno que vos estés acá también diciendo esto para que aquella gente que no tiene manera de decirlo, no tiene un entorno amoroso que lo entienda... Te explico una cosa, amor. O sea, él está en contra del divorcio. Muy bien. Ahora, yo te pregunto, esos padres que no se divorciaban y que ya estaban divorciados porque la ley no hace que algo suceda. La homosexualidad, por más que me diga la ley, no se promueve el aborto. Sí, está. Promovieron el matrimonio. Nadie promueve. Nada más, mi amor, estos matrimonios que se llevan fatales, que se gritan delante de sus hijos, eso sí es bueno. No es de divorcies, que se jodan tus hijos y que sufran como vos estás sufriendo. No. De las mejores cosas que me pasan. Digamos libertad, ¿verdad? Pues ya están divorciados. Lo otro es una cuestión legal. No es que a partir de la ley, ¡ay, ahora ya no te amo! No. Que son idioteses, arcaicas, inquisitorias, Pero igual, ¿te puedo pedir algo? Hagamos ejercicio todos juntos. ¿Cuál, mi amor? No enojarnos con un Berti que hoy no sirve de ejemplo, en Egas Linches estoy hablando, no enojarnos con él porque mucha gente puede pensar como él y con amor, No, 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 sino, responderle a él. Vos podés pensar, no, vos podés, creo, lo civilizado, yo no estoy de acuerdo con la ley igualitaria, perfecto, yo no estoy de acuerdo con mi ley, perfecto, yo no estoy de acuerdo con Cristina, perfecto, porque somos ciudadanos, estamos en democracia. Ahora, de ahí a decir que fulano es un horror, que es un enfermo mental, de ahí a decir que los homosexuales somos asesinos, ya no es estar de acuerdo en democracia, es destruirme en función de tu construcción que no estás construyendo nada, entonces, en eso no estoy de acuerdo, yo creo que tenemos libertad, democracia, para decir lo que nos dé la gana, ¿verdad? Pero no decir, es que las mujeres de pelo oscuro son todas unas enfermas mentales, no, puedes decir, a mí no me gustan las mujeres con pelo oscuro, pero el día de que son enfermas mentales me gustan pelo oscuro, digamos, hay una gran diferencia, ¿no? no ni hablar. Entonces, eso es a lo cual me enojo, digamos, por esa barbaridad, pero no porque no esté de acuerdo, a mí me parece perfecto, que no, el ideal es un papá y una mamá, ¿verdad? ¿Cómo no? Y así, todos, pero recuerdo cuando estaba en el almuerzo con Mirta, antes de salir a la igualitaria, estaba con una diputada, ese mismo día que la senadora que me invitó estaba a mi lado, y esta con la diputada Jotón, encantadora mujer, por cierto, y no estábamos de acuerdo. Claro, no, entonces yo le digo, bueno, y a ver, contestame, ¿qué preferís, calle o Pepe? Claro, calle era, por esto yo decía calle, que no lo era, ya por supuesto, era una asesina, y no lo era. Si decía Pepe, tiene que votar la ley, que tampoco está de acuerdo, o sea, ¿cuál es la decisión? Creo que lo otro es aberrante, o sea, permitir que estos chicos estén en la calle y cada día más, es destruir la sociedad, porque el problema no es hoy, a ver qué va a pasar en dos generaciones más, cuando muchos chicos estén en la calle. Entonces ahí es donde creo que los gobiernos deberían atender que tienen educación, una cantidad de cosas, pero si ya los papás, los abuelos, vienen de una no educación, es muy difícil que transmitan la educación, más allá de lo de hoy, porque hoy, más sea lo que pase, estés de acuerdo o no con el gobierno, no es que este gobierno lo inventó todo hoy, y no hay cosas, estoy muy en desacuerdo con muchas cosas del gobierno, pero esto viene de antes, de antes, de antes, de décadas de gobiernos, ¿verdad? Que desemboca en esto de hoy, con lo cual repito, yo no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, no he votado a mi ley, pero tiene derecho, no dudo que su intención será que sea un mejor país, no lo dudo, yo estoy de acuerdo no con sus formas, pero no con su intención, no puedo generar esta grieta de horror, ¿verdad? eso digo. Se nos está terminando el programa, se viene un fin de semana, ¿cómo hacemos para terminar arriba? No, no, a mí me gusta este mensaje, tenemos la oportunidad de hacerlo. No, mi amor, terminamos arriba sabiendo que vivimos, yo, años de dictadura, espantosa, que en el año 83 salimos a festejar a la calle llorando de emoción cuando ganó Alfonsín, que seguimos en democracia, que podemos opinar, que podemos votar, que podemos tener esta mesa y no que venga del Ministerio Interior y nos lleven presos, entonces no hay que tener miedo ni hablar de nada mientras no ofendamos, pero entonces estemos arriba. El mientras no ofendamos estaría faltando, la sociedad está cada vez más irrespetuosa, yo quiero agradecer nada más que a mi amigo José María Miranda porque me salvó la vida literalmente, gran persona, porque yo tuve dos cánceres, tuve una fractura de cráneo, a través de su autoridad dentro de una prepaga, ¿verdad? Él logró que yo pudiese salir adelante, entonces, tengo con mi tía Carmen igual, entonces, gracias José María y lo que va a hacer el público porque me salvó literalmente la vida, era eso. Llegó Chucky con el... Llegó Chucky, chicos, Chucky, el delivery. Acá estoy sintiendo el olor. Vamos, Chucky. El hombre del delivery, chicos. El hombre del locro. Chucky, yo te quiero tocar la carita, la carita. lo amo. Pero qué raro, qué raro, qué raro. Está heladito, Chucky. No importa si estás helado, larga esto, vamos. El gran locro, Chucky, el micrófono de Chucky. Vamos a agradecerle al hombre que te armó el librazo. Nicolás. Así va, le agradecemos, claro. El trabajo, mirá. ¿Por qué dos micrófonos? El secreto, yo les conté hoy, hoy les conté. Ah, sí. El secreto del locro, Pepe. ¿Por qué? Porque esto tiene la poción mágica. ¿Por qué? Generalmente, esto tiene la poción mágica. Pará, yo veía la campera que me encanta y dije, la campera, ya me están pidiendo que devuelva la campera que es de la isla. Ah, nos trajimos una campera por error. Bueno, vale. Ya se la estamos mandando de vuelta. Vivo, Vivo, Chucky. Ya se la estamos mandando de vuelta. Bueno, nos vamos, pero puedo agradecer a alguien más porque si la gente que te acompaña, quiero agradecerle y quiero agradecer a la gente de Sol Urbano de la calle Avellaneda de Flores 3126. Quiero agradecerte, Pablo, por vestir a Cristian Mercatante para su móvil. Le mando un beso grande, Cristian, que hoy nos tuvo. Gracias, Pepe. Vamos, nos quedamos con mi trozo. Me voy a Santiago del Cero. Estoy tan feliz. Te llevo en la moto, te llevo en la moto. No, gracias. Nos vemos el lunes con esto que es Desayuno Americano. Buen fin de... Desajuancito.